Muy bien, pues iniciamos. Buenos días, buenos días tengan todos ustedes. A nombre de la Mesa de Coordinación Nacional del Movimiento Líder, les expresamos la más cordial bienvenida a este evento virtual en el que vamos a desarrollar la cuarta mesa temática nacional de nuestra primera Asamblea Nacional Ordinaria como corriente nacional de opinión en el Partido Revolucionario. Saludo al diputado René Juárez Cisneros, coordinador del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados y distinguido integrante de la Mesa de Coordinación Nacional del Movimiento Líder, así como otro gran distinguido integrante de la Mesa de Coordinación y que es exgobernador del Estado de Quintana Roo, al licenciado Miguel Borges. Muchas gracias por su presencia. De conformidad con lo dispuesto en la convocatoria que dimos a conocer el pasado 9 de mayo del presente año, la cuarta mesa temática nacional abordará los temas relacionados al papel del Movimiento Líder como instancia de unidad y cohesión partidista para la refundación del PRI. Me permito informarles a ustedes que por acuerdo de la Mesa de Coordinación Nacional del Movimiento Líder y en atención a las disposiciones de la convocatoria a la primera Asamblea Nacional Ordinaria, se designó a la Comisión Coordinadora de esta mesa temática a los siguientes integrantes. Como presidente, al maestro Iván Juventino Ábalos Ramírez. Como secretaria, a la licenciada Isadora Santibáñez Ríos. Contaremos como relatores con el licenciado Jesús Flores Romero y con la licenciada Nancy Talía Santiago Castillo. Y como secretaria técnica, una servidora Georgina Pulido. Ahora bien, como ustedes saben, hemos nosotros tratado de mantener en lo posible este tipo de eventos con los lineamientos de los eventos presenciales, por lo que les voy a recordar algunos lineamientos básicos para llevar a cabo nuestra reunión. Primero, vamos a pedirles que mantengan siempre su micrófono apagado para evitar que interfieran ruidos externos en la participación de quien esté haciendo uso de la voz. Segundo, vamos a pedirles también que, por favor, en lo que sea posible, mantengan su video encendido y que se renombren en la plataforma. Recuerden que les permite esta función de renombrarse para que pongan su nombre completo y el estado de donde se conectan. De la misma manera, les vamos a pedir que aquellos que estén sin video también se identifiquen. De lo contrario, los sacaremos a la sala de espera por seguridad. Tercero, para mantener comunicación entre los participantes, les sugerimos utilizar el chat de la plataforma Zoom, recordándoles que pueden enviar mensajes en privado, de persona a persona o para todos los presentes. Y cuarto, les vamos a pedir que si desean hacer uso de la voz en la etapa de liberación del programa, lo hagan levantando la mano en la plataforma Zoom. Les vamos a recordar que el tiempo de participación para los ponentes que se han registrado es de hasta cinco minutos y tendrán hasta tres minutos para los participantes en la etapa de deliberación. Les vamos a indicar con una lámina que les falte un minuto para concluir su tiempo y así vayan terminando su participación. Ahora bien, recuerdo a las recomendaciones, les pedimos atentamente, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados. Y antes de iniciar los trabajos de esta cuarta mesa temática, me voy a permitir presentar a ustedes el video de Movimiento Líder, ¿Quiénes somos? Se trata de un material audiovisual que se pone a disposición de las coordinaciones y representaciones estatales, regionales y municipales del Movimiento Líder para apoyar las acciones de difusión de nuestra corriente nacional de opinión. Por favor, vamos a pasar el video. Adelante, equipo técnico. Un momento. ¿Me confirman que se ve la pantalla en blanco? Sí, correcto. Somos una corriente nacional de opinión al interior del PRI, con base en los derechos y garantías que se establecen en sus estatutos para las y los militantes. La denominación del Líder surge de nuestras propuestas. Se trata de un acrónimo de los conceptos en los que se funda nuestra declaración política. Realizamos nuestra Asamblea Constitutiva el 8 de diciembre de 2018 y el 10 de enero de 2019 formalizamos nuestra integración como corriente nacional de opinión ante la diligencia nacional del partido. Una corriente de opinión se integra a partir de la suscripción por un grupo de militantes de la declaración política, propuestas y programas específicos que postula. Como corriente de opinión, asumimos el compromiso de actuar en defensa del proyecto ideológico y el programa social que nos identifica como partido. La responsabilidad de conducirse en apego a la normatividad interna, a nuestro código de ética partidista, al ejercicio democrático de nuestros derechos y deberes partidarios. Pleno respeto a las personas con quienes compartimos la condición de militantes sin distinción de cargos o representación. Nos motiva a participar de manera ordenada, propositiva y constructiva en la necesaria reunificación del partido y su indispensable refundación. Concretar acciones en apego a la legalidad, al respeto a la inclusión, al efectivo ejercicio de la democracia, la construcción de la eficacia en el abanderamiento de causas y en la lucha político-electoral. Nos une el propósito de aportar nuestro esfuerzo y compromiso ideológico a la gran tarea que debemos iniciar cuanto antes. Dirigencia y militancia en la adopción de acciones que nos permitan concretar la refundación partidaria sobre la base de nuestra identidad histórica y principios originales. Fortalecer el régimen democrático y la justicia social de México con base en el respeto a nuestro Estado de Derecho y al cumplimiento del proyecto social contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias, Daniel. Es importante destacar que el video ¿Quiénes Somos? se suma al material de difusión con el que ya contamos en las redes sociales y que pueden ser consultadas en la página web www.movimientolider.mx. Ahora bien, para iniciar, cedo el uso de la palabra a la licenciada Isadora Santibáñez Ríos, secretaria de la Mesa Temática Nacional para que informe sobre el orden del día y conduzca los trabajos de este evento. Adelante, Isadora, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Gina. Buenos días. Tengan todos los participantes a esta reunión Zoom. Gracias a cada uno de los asistentes a este evento virtual. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. A nombre de la Mesa de Coordinación Nacional del Movimiento Líder, les expreso nuestro más amplio reconocimiento a su participación e interés. Saludamos con mucho gusto y todo respeto la presencia de nuestras y nuestros compañeros de las representaciones estatales del Movimiento Líder y de sus invitados. Gracias por su esfuerzo y por su participación. Valoramos y reconocemos la presencia y participación del diputado René Juárez Cisneros, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como de los señores exgobernadores de diversos estados de la República que forman parte de nuestra coordinación nacional del Movimiento Líder. Gracias, amigo René Juárez, bienvenidos, también, amigos exgobernadores. Me voy a permitir informar a ustedes el programa que desarrollaremos en esta tercera Mesa Temática Nacional. Como primer punto del orden del día, nuestro compañero Iván Juventino Ávalo Ramírez, coordinador de Enlace Estatal del Movimiento Líder en Chihuahua, a quien saludamos con mucho gusto, hoy fungirá como presidente de la mesa y hará la exposición de motivos y la declaración de instalación de los trabajos de la cuarta Mesa Temática de la Asamblea Nacional Ordinaria del Movimiento Líder. Como segundo punto del orden del día, será la presentación del documento titulado Razones y Objetivos del Movimiento Líder. Tenemos como tercer punto del orden del día, la presentación de los instrumentos del Movimiento Líder en redes sociales. Como cuarto punto del orden del día, procederemos a desahogar la presentación de ponencias registradas. Nuestro quinto punto del orden del día, será el procedimiento de deliberación en el que participarán las y los compañeros que solicitaron su participación levantando la mando en la opción que dispone la plataforma Zoom. El sexto y último punto del orden del día, será el cierre de los trabajos de la Mesa Temática Nacional. Para iniciar con el desahogo del orden del día, le solicito a nuestro compañero Iván Juventino Ábalo Ramírez, presidente de la mesa directiva de esta Mesa Temática Nacional y quien además es el coordinador de la mesa estatal del Movimiento Líder en Chihuahua, proceda a hacer la exposición de motivos y la declaratoria de instalación de los trabajos de la primera Asamblea Nacional de Movimiento Líder. Adelante Iván, por favor. Hay que retirar su audio, le estoy mandando mensaje para que reactive su audio. Esperamos un momento que nuestro compañero Iván pueda activar su audio y enseguida comenzamos con el primer punto del orden del día. Creo que tiene problemas de conexión porque tampoco me permite ponerlo en video. nos esperamos un minutito más y no, Gina, tú me indicas si alguien más nos puede apoyar con... Creo que ya nada más que Iván nos haga favor de conectar su... Muy buenos... ¿Estás ahí, Iván? Buenos días. Adelante. ¿Me oyen? Perfectos, muy bien. Buenos días, buenos días. ¿Me escucho? Buenos días. Sí, Iván, se te escucha perfecto. ¿Apagaste el video, Iván? Buenos días. ¿Me escucho? Buenos días. Sí, Iván, te escuchas. Ok, muy buenos días, amigos y amigos. Hoy nos congregamos en esta reunión, en esta reunión virtual para dar seguimiento a las actividades de la primera Asamblea Nacional Ordinaria del Movimiento Líder como corriente nacional de opinión del Partido Revolucionario Institucional para desahogar los trabajos de la cuarta y última mesa temática nacional que nos propusimos realizar con el tema El Movimiento Líder como factor de unidad y cohesión partidaria. Hoy continuamos en este esfuerzo colectivo, compañeros, que suma voluntades y vence adversidades para mantenernos unidos aún en la distancia por el prolongado confinamiento que aún nos ha obligado esta crisis sanitaria que sigue golpeando al país. Movimiento Líder ha venido avanzando a paso firme, superando los retos que nos impone una nueva realidad política y de comunicación en aspectos virtuales con presencia y participación en tiempo real, dialogando a la distancia pero con la cercanía que nos brinda la certeza de la identidad en valores, principios y proyectos partidistas. nos anima la determinación de buscar la fortaleza de nuestro partido en una acción corresponsable y comprometida de militantes, cuadros y dirigentes en la atención a los más altos intereses de nuestra república. Hoy damos un saludo al corriente nacional de opinión. Saludo la presencia en esta mesa de trabajo virtual al diputado René Juárez Cisneros, exgobernador de Guerrero y coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados. Saludo también y reconozco la distinguida presencia de los señores exgobernadores que forman parte de nuestra mesa de coordinación nacional, el señor Manuel Cavazos de Tamaulipas, Joaquín Hendricks de Quintana Roo, Manuel Andrade de Tabasco, Guillermo Mercado de Baja California y Miguel Borges de Quintana Roo. Destaco también la participación de distinguidos cuadros y dirigentes del partido, diputados federales, exlegiadores federales y locales y cuadros con una amplia trayectoria partidista que forman parte de nuestra corriente nacional de opinión. Hoy nos acompañan también como delegados invitados en esta mesa temática nacional y por supuesto saludo la presencia de las y los integrantes de la mesa de coordinación nacional así como los coordinadores estatales del movimiento de nuestros compañeros el diputado Héctor Yunes Landa y José Encarnación Alfaro coordinadores de esta vinculación política de nuestra mesa nacional. El mes de mayo convocamos a la realización de nuestra primera asamblea nacional ordinaria para desarrollarnos en eventos virtuales apoyándonos en nuestras nuevas tecnologías de comunicación a distancia porque asumimos el compromiso de seguir impulsando la actividad partidista por encima de cualquier dificultad que nos haya impuesto la crisis sanitaria por el COVID-19. Desde entonces hemos desarrollado tres mesas temáticas nacionales tres foros nacionales de análisis veinte reuniones de mesa de coordinación nacional y hemos avanzado en la integración de coordinaciones estatales regionales y municipales en ocho entidades de nuestra república mexicana pero sobre todo hemos construido una relación franca de comunicación con la dirigencia nacional y las dirigencias estatales de nuestro partido para aportar ideas reflexiones críticas y propuestas constructivas para el fortalecimiento de nuestro instituto político el pasado cuatro de agosto nos reunimos en un encuentro presencial con el presidente del comité ejecutivo nacional del partido el licenciado alejandro moreno para presentarle en un diálogo respetuoso y muy productivo nuestra posición con respecto a la determinación de posponer la realización de la asamblea nacional así en relación a las formas estatutarias aprobadas en el consejo político nacional y los consejos políticos estatales hace una semana en la tercera mesa temática nacional presentaremos el pronunciamiento de nuestra corriente nacional de opinión sobre esos temas por eso tenemos la determinación de convertir la mesa temática que hoy realizaremos en el punto de partida de la ruta de acciones que habremos de emprender como corriente nacional de opinión rumbo a la asamblea nacional para para lograr la refundación de nuestro partido es decir para adecuar las estructuras organizativas del México del siglo 21 sin perder la fidelidad y el proyecto ideológico y el programa social de origen que nos dieron de origen la democracia y justicia social son las banderas de nuestro partido y son irrenunciables el movimiento líder el movimiento líder seguiremos avanzando en la construcción de espacios de participación que se constituyan en el germen de nuevas de una de una nueva realidad política partidista que nos proponemos edificar para seguir siendo el gran partido de México sean todos y sean todas bienvenidas a este foro virtual que hoy tendremos y a nombre de la mesa de coordinación nacional declaro formalmente los trabajos de la cuarta mesa temática nacional y en el marco de la primera asamblea nacional ordinaria de nuestro movimiento líder como corriente nacional de opinión del partido revolucionario institucional será para bien del partido y será para el bien de México muchas gracias muchas gracias Iván muchísimas gracias siempre muy acertados tus comentarios como siempre apoyando a este movimiento como siguiente punto del orden del día tenemos la participación de nuestro diputado federal Héctor López Landa integrante de la Comisión Nacional de Coordinación Política del Movimiento Líder quien le dará lectura en nombre de la mesa de coordinación al documento titulado razones y objetivos del Movimiento Líder adelante diputado Héctor López muchas gracias Isadora muy buenos días a todas nuestras amigas a todos nuestros amigos del Movimiento Líder a nuestros invitados significo la presencia y la saludo de nuestro compañero René Juárez Cisneros mi coordinador en la Cámara de Diputados a la señora y a los señores ex gobernadores a mi compañero José Encarnación Alfaro Cázares y procedo en el desarrollo de la vida institucional del PRI se ha presentado en diversos momentos de su historia la irrupción de grupos de militantes y de cuadros destacados que han disentido de las decisiones de la dirigencia y han expresado posiciones políticas disruptivas en el marco de una dirección política centralizada y autoritaria como fue el caso de Carlos Alberto Madrazo a mediados de los años 70 del siglo pasado de los años 60 del siglo pasado pero fue hasta 1986 cuando aparece por primera vez la figura de la corriente nacional de opinión como expresión organizativa con el surgimiento de la corriente democrática como primera corriente nacional de opinión encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo que demandaba la democratización del procedimiento para la postulación del candidato del pie a la presidencia de la república y la corrección de la política económica neoliberal que a su juicio estaba alejando al partido de su naturaleza socialdemócrata al ser rechazados por la dirigencia nacional para participar como corriente nacional de opinión en la décima tercera asamblea nacional la corriente democrática se escindió del partido formó el frente democrático nacional que postuló al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la república en 1988 y posteriormente junto a otras fuerzas políticas del país formó el PRD antecedente histórico de Morena actual partido gobernante sin embargo no todos los integrantes de la corriente democrática se fueron del PRI un importante número de sus suscriptores permanecieron en las filas del partido y encabezados por Rodolfo González Guevara formaron la corriente crítica como la segunda corriente nacional de opinión desde la que mantuvieron una posición de avanzada en el objetivo de cambio democrático en el partido alentados por las posiciones progresistas y de vanguardia de Luis Donaldo Colosio quien en la décima cuarta asamblea nacional del PRI promovió el reconocimiento del derecho de la militancia a suscribir corrientes de opinión al interior del partido no podemos obviar el hecho que González Guevara abandonó su militancia priista en 1994 para también sumarse al PRD en 1998 después de la primera gran derrota electoral que un año antes sufrió nuestro partido al perder la mayoría de la Cámara de Diputados y ante la falta de respuestas de la dirigencia nacional para la reorganización del partido se integra la tercera corriente nacional de opinión la corriente renovadora encabezada por Sergio García Ramírez Rodolfo Echeverría Irma Cue y un grupo importante de destacados cuadros del partido que se mantuvieron como una sólida opción de participación partidista frente a la cerrazón del grupo gobernante en el país cuando el partido pierde la presidencia de la república el año 2000 la corriente renovadora se constituyó en un efectivo espacio alternativo de participación partidista para promover los cambios al interior del partido que evitaron su división y permitieron su recuperación política electoral en este contexto en octubre de 2001 en pleno proceso de reorganización partidista después de haber perdido la presidencia de la república y en el marco de los trabajos preparatorios de la décimo octava asamblea nacional del PRI un importante grupo de exdirigentes juveniles nacionales y estatales del partido y sus sectores constituimos la organización alianza generacional con el propósito de defender la legalidad la inclusión y la deliberación democrática en la organización y desarrollo de la asamblea nacional la primera por cierto que el partido realizaría sin la jefatura política de un presidente de la república emanado de nuestro partido a partir de entonces alianza generacional se convirtió en un punto de convergencia de varias generaciones de militantes del PRI cuyo elemento común era la formación política en las filas de las organizaciones juveniles destacando su participación en las asambleas nacionales del partido así como en la promoción y apoyo a sus integrantes para lograr su acceso a cargos de dirigencia y de representación popular en todos los niveles durante 17 años alianza generacional desarrolló encuentros nacionales anuales y mantuvo la unidad en la defensa de propuestas de perfeccionamiento de la acción política y de la democracia interna del PRI en el año 2017 alianza generacional en la organización de la vigésima segunda asamblea nacional del PRI promovió la consulta directa a la base militante como procedimiento de elección de la candidatura a la presidencia de la república promovió también la regulación de candidatos externos la eliminación de candados excluyentes en los procesos de elección de dirigentes y postulación de candidatos así como la vigorización de las acciones del partido en contra de la corrupción entre otras propuestas el activismo de la organización generó una seria confrontación con la dirigencia nacional de nuestro partido de ese entonces al grado de ser señalados como políticos de café que para los veracruzanos es un orgullo para desacreditar nuestras propuestas en 2018 después de la más grave derrota electoral en la historia del PRI y con la experiencia de la vigésima segunda asamblea nacional la mayoría de los integrantes de alianza generacional decidimos crear la cuarta corriente nacional de opinión al interior del partido para ampliar los alcances de la organización y sumar a otros segmentos de cuadros y militantes en el propósito de la adecuación partidista a la nueva realidad política social y económica de la república es así como en diciembre de ese mismo año se celebra la asamblea constitutiva de movimiento líder como corriente nacional de opinión del PRI y en enero del 2019 recibe el registro y reconocimiento del comité ejecutivo nacional de nuestro partido movimiento líder inscribe sus propuestas de transformación partidaria en su declaración política y en las propuestas de acción sobre los principios que integran el acrónimo que le da nombre legalidad inclusión democracia eficacia refundación en mayo del presente año convocamos a la realización de nuestra primera asamblea nacional ordinaria en medio de la peor crisis sanitaria que ha vivido la humanidad en las últimas ocho décadas no nos arredró el confinamiento por el contrario buscamos y encontramos la manera de mantenernos unidos y comunicados y así decidimos incursionar en la nueva realidad de la comunicación a distancia y hemos aprendido que cuando se quiere se puede quisimos motivar a la militancia y lo logramos venciendo todo tipo de obstáculos nos hemos constituido en un nuevo espacio de participación democrática para impulsar la refundación de nuestro partido vivimos hoy un momento crucial en la vida de nuestra nación tenemos la comisión de que México necesita hoy de la determinación y de la acción concertada de las distintas fuerzas sociales y políticas del país para contener y limitar el ejercicio faccioso autoritario y confrontacional del poder por parte del gobierno de la república que encabeza el partido morena hoy es el tiempo de la unidad nacional para defender los valores democráticos y el régimen republicano que los mexicanos hemos construido a lo largo de nuestra historia y en este contexto afirmamos que es la hora también para el PRI de asumir su responsabilidad histórica como el partido que hizo posible en el curso del siglo XX que los ideales de la independencia de la reforma y los postulados de la revolución mexicana se pusieran en práctica y se edificaran las grandes instituciones que han hecho posible el México democrático y moderno que hoy vivimos es el momento para que el PRI recupere la vanguardia histórica en defensa del estado social y del derecho y del régimen de pluralismo político que hemos construido y en contra de la pretendida restauración del caudallismo y del retroceso al anacrónico escenario de la república controlada por un partido hegemónico es el tiempo ya de definir los criterios las bases las estrategias y los procedimientos internos que nos permitan renacer ante los ojos y la conciencia crítica de la ciudadanía como el partido que representa la vanguardia política de la nación y en estos propósitos se ubica la razón de ser del movimiento líder nos proponemos continuar impulsando los cambios que el partido requiere en su estructura de organización y en su práctica política y nos ponemos como horizonte la vigésima tercera asamblea nacional estamos decididos a convertirnos en vanguardia del cambio democrático del PRI en la primera línea de defensa de los derechos político-electorales de nuestras y de nuestros militantes y en la mejor trinchera de quienes por encima de agravios o malas experiencias personales deciden continuar con lealtad en su militancia partidista con lealtad ideológica firmeza en los principios responsabilidad en la acción y altura de miras en el movimiento líder nos declaramos listos y dispuestos para construir la nueva etapa del PRI para convertirlo en el partido del siglo XXI que México necesita muchas gracias muchísimas gracias diputado Héctor Llunes Landa por esta extraordinaria exposición de las razones y objetivos de nuestro movimiento la cual fue expuesta de manera muy clara y precisa y para continuar con este orden del día se dará una presentación de los instrumentos de comunicación e información del movimiento líder en redes sociales la presentación estará a cargo del maestro José Daniel Alfaro Pagas adelante Daniel muy buenos días todavía creo a todos brevemente y tratando de hacer lo más claro posible les vamos a presentarles las herramientas digitales y multimedia con las que contamos actualmente en líder aquí podemos ver que principalmente son tres tenemos una página de Facebook una cuenta de Twitter y una página web a continuación estas son las ligas para para entrar o accesar directamente a cada uno de sus portales posteriormente se los traemos ya se los hemos estado compartiendo a través de los grupos de Whatsapp y por otros medios pero aquí está por si los quieren apuntar ahorita en Facebook es MobLeader o si en el buscador colocan MovimientoLeader debe de aparecer ahorita lo vamos a ver como en Facebook si tienen que poner Mob-Leader que es el usuario o entrar directamente a la liga y finalmente la página web es www.movimientoleader.mx a continuación vamos a pasar a mostrarles cómo se ven cada uno de los portales este es mi Facebook pero lo puse para que vieran como cuando ponemos aquí Movimiento Líder ustedes tienen que irse aquí a Páginas y es de las primeras opciones Líder Corriente de Opinión una vez que le dan clic así es como ustedes lo van a ver empiezan a aparecer las publicaciones más recientes como por ejemplo el pronunciamiento aquí ustedes pueden mandar mensajes las personas que quieren pedir más información acerca de Movimiento Líder también pueden contactarnos por aquí y están las ligas hacia la página y otras redes sociales aquí es muy importante que nosotros podamos interactuar con la página número uno ingresar y darle me gusta para que les aparezca para que les aparezca las notificaciones cada vez que se publica algo y dos interactuar con cada una de las publicaciones que se realizan eso ayuda a que la página tenga mayor difusión luego vamos a pasar al Twitter el Twitter esta es la página como les comenté el usuario es arroba Movimiento Líder y de igual manera aquí se publican las noticias más destacadas los resúmenes de las reuniones que hemos tenido aquí ustedes esto que ven es publicidad ustedes pueden identificar en Twitter cuando es una publicación no de alguien que siguen porque abajito dice promocionado entonces esto no es algo que publicó Líder es publicidad pero después ya salen tweets que hemos estado retuiteando y noticias del Movimiento Líder nuevamente la invitación es que puedan ingresar y darle click aquí donde dice seguir si yo le doy click aquí me dice dejar de seguir pero lo que queremos es que ustedes le den click en seguir y que puedan interactuar con todas las publicaciones dándole like y retweet ¿verdad? finalmente vamos a compartirles la página web que es donde hay más contenido esta es la página web como les comenté es movimientolíder.mx en esta primera sección van a estar apareciendo las noticias más nuevas o relevantes en este caso era la invitación a la cuarta mesa temática nacional y luego aparecen imágenes relacionadas con Líder en esta página de inicio también tenemos la sección de noticias más recientes siendo la última noticia el posicionamiento de Líder en relación con las reformas a los estatutos del PRI recientemente aprobadas tenemos en otras noticias la tercera mesa temática los e-foros y otros reuniones que se han realizado ahorita vamos a entrar a una de estas noticias para que la vean este botón de aquí es para las personas que quieran suscribir la corriente de opinión le dan click y le va a pedir los datos que necesitamos para darlos de alta en el movimiento líder es importante que los que tienen asterisco son obligatorios regresando a la página de inicio tenemos la sección de quienes somos que a partir de la siguiente semana ya va a estar aquí el video que presentamos al inicio en la parte de próximos eventos aparecen los próximos eventos aquí ya no aparecieron por ejemplo si se hubieran metido el día de ayer o en la semana ahí hubiera aparecido la cuarta mesa temática y la tercera ahorita ya no aparecen porque ya ya ocurrieron ¿verdad? en la misma página de inicio nos manda la presentación es quienes somos el video de presentación tenemos una sección de propuestas que es la descripción de cada una de las letras que conforman líder que también se explica en el video tenemos nuestra declaración política la siguiente sección es la comisión de coordinación y vinculación política luego tenemos la mesa de coordinación nacional que a los que son miembros de esta mesa les pedimos que pudieran ingresar para que revisen que la información que está ahí sea correcta y si hay algo que corregir con todo gusto lo hacemos en noticias al igual que en la página de inicio se van colocando las noticias más recientes por ejemplo la tercera mesa temática entramos tenemos la foto que es el resumen una breve descripción y tenemos el video el video de la tercera mesa temática nacional y aquí está completo después vamos a documentos donde hay varios documentos que ustedes pueden descargar en eventos ya es la sección que les había mostrado que son los eventos que van a que vienen adelante la sección de contacto tiene nuestra información tanto el whatsapp el correo directo o si quieren escribir aquí su información y asunto o comentarios y nos hacen llegar nuevamente la liga para que se unan y suscriban al líder y finalmente la sección de blog donde los miembros interesados del líder pues pueden estar publicando artículos aquí tenemos esta sección y algunos de los artículos que se han subido y finalmente aquí en la misma página de inicio tenemos estas ligas que son lo mismo que ahorita vimos pero por ser secciones importantes se repiten aquí en la primera página y la primera asamblea nacional ordinaria nos manda y tenemos la convocatoria que esta primera imagen es el resumen y la convocatoria completa que son cinco páginas que pueden consultar finalmente la invitación también a todos los integrantes de movimiento líder es que puedan ingresar a la página entrar a las diferentes secciones y obviamente con toda confianza si detectan algún error tanto de redacción o algún error en la página en sí por favor nos hacen saber y nosotros lo corregimos e igualmente aquí están los enlaces que nos mandan al Facebook al Twitter o al YouTube que el YouTube básicamente lo estamos utilizando para subir todas las reuniones las mesas temáticas y los foros que tenemos que también en la página se encuentran y aquí está este otro recurso que tenemos que es el YouTube de movimiento líder entonces terminando esta reunión vamos a volver a mandarles la liga tanto de Twitter de la página web y de Facebook y es cuanto perdón muchísimas gracias Daniel sin duda alguna el esfuerzo del equipo técnico y de comunicación social del movimiento líder nos proporciona valiosas herramientas de comunicación y difusión esto con con el objetivo de que las actividades de nuestra corriente nacional de opinión sean se desarrollen de mejor manera los invitamos a visitar nuestra página web así como la página del movimiento líder en Facebook para convertirlos en efectivos espacios de encuentro y de liberación amigas y amigos pasaremos ahora a desahogar el cuarto punto de nuestro orden del día que corresponde a la presentación de las ponencias en el orden en que fueron presentadas de acuerdo con los lineamientos de la convocatoria a la primera asamblea ordinaria del movimiento líder les informo que se encuentran registradas un total de 20 ponencias cada ponente presentará una versión de exposición de su ponencia con una extensión máxima de 5 minutos la versión amplia de cada ponencia se entregó a los relatores de la mesa para la integración del documento de propuestas que se presentarán a la plenaria de nuestra asamblea nacional les recuerdo a los ponentes que a los 4 minutos de exposición se exhibirá un recordatorio de que le resta un minuto de tiempo para su intervención les agradecemos a las y los ponentes su disposición para desarrollar los trabajos de la mesa de manera eficaz y útil para todos es así como a continuación se dará a conocer el orden de intervención de las y los ponentes registrados tenemos en primer lugar a Aline Villegas Berbejo después participará Heriberto Conde Valdés José Joaquín Mendoza y Quijada César Augusto Topete Torres Cristina de Jesús Galindo Adolfo Toledo Infazón Marcos Carvajal Cervantes Nayib Arián Armenta Ruiz Arnoldo Ignacio González Badillo Sócrates del Prado Leno Saúl García González Héctor Becerri Lira Alma Teodores Coto Fonseca Pedro Lauro López Valencia David Velázquez García Coria Ignacio Lujano Rivera Alejandro Fernández Fernández Alan Isair Vargas Ruiz Elizabeth Vieira Obando José José Encarnación Alfaro Cáceres Espero haber mencionado bien el nombre de todos nuestros compañeros. Les pedimos a las y los ponentes mencionados que a través del chat de la plataforma nos confirmen de favor su asistencia a efecto de que pueda ser verificada por la Secretaría Técnica de la Mesa. Y de la manera más atenta le solicitamos a las y los ponentes que al inicio de su participación mencionen, primero que nada, su nombre y la entidad de origen al que pertenece. Para iniciar con la presentación de las ponencias, le pedimos, por favor, a la primera participante, que es Aline Villegas Verbejo, nos haga el favor de exponer su ponencia. Aline Villegas Verbejo Cuando de repente los edificios empezaron a tambalear. Dejamos de sentir la estabilidad con la que caminamos todos los días. Hace tres años, un sismo sacudió la Ciudad de México y gran parte de la República Mexicana, desde Morelos hasta la ciudad. Y así pasó también en 1985. El terremoto dejó grandes daños. Sin embargo, no fui testigo. Y hoy, 2020, quiero rememorar este suceso porque conmemorar es traer a la memoria. Y recordar es volver a vivir. Volver a vivir enseñanzas que nos dejan los 19 de septiembre. Enseñanzas que nos marcan, que nos fijan rumbos, que nos recuerdan de que lo que hoy es seguro, mañana puede que no lo sea. Estas tragedias nos llenan de tristeza al recordar a aquellos que no fueron tan afortunados y que hoy no nos pueden acompañar. Sin embargo, también nos llena de coraje y de hermandad. Siguiente, por favor. Es esto lo que destaca en mis recuerdos y en mi memoria. Miles de mexicanos recolectando y mandando comida a las personas afectadas. Dejando de lado nuestras diferencias. Buscando a gente dentro de los escombros. Alzando el brazo derecho al aire y cerrando el puño, como símbolo de silencio. El coraje que cada mexicano demostró. La hermandad y solidaridad que los extranjeros ven en nosotros cuando conocen México pero que nosotros solemos olvidar. Estas acciones me hacen recordar que unidos somos mucho más fuertes. Y no estamos solos, no importa la adversidad. Y puedo revivir una historia de la que no fui parte imaginando. Tomando las experiencias que me han contado. Y sobre todo mis recuerdos de hace tres años. Y trasladarlos al contexto de hace treinta y cinco. En el cual puedo ver cómo a partir de una catástrofe, la sociedad civil se organizó y actuó. Una sociedad con iniciativa que rebasó al gobierno y logró hacerle frente a la tragedia. Fue así que a partir de mil novecientos ochenta y cinco. Una nueva ciudadanía tomó las banderas de la emancipación política de la Ciudad de México. Para dejar de ser un distrito de la federación y convertirse en una entidad más de la república. Una lucha que fue la conquista de conquista en conquista impulsada siempre por motor de la participación ciudadana. Y justo en el dos mil y cinco cuando se concreta la reforma política de la Ciudad de México. Y se promulga su primera constitución como entidad federativa autónoma. La naturaleza vuelve a sacudir el suelo de la Ciudad de México y de gran parte de la República Mexicana. Como una severa señal que nos recordó el valor de la solidaridad social para enfrentar cualquier desafío que se nos presente como colectividad. Hoy, 19 de septiembre. Siguiente, por favor. ¿Por favor? Que en un 19 de septiembre olvidaron el yo para convertirlo en nosotros. Para darnos la más grande elección que se puede recibir en política. La sociedad es mucho más fuerte que el gobierno. Y su fuerza es mayor que la de cualquier político. Al final del día, nadie tiene colores. Por eso creo que el mejor homenaje que podemos rendir a quienes perdieron la vida en las tragedias de los sismos de 1985 y del 2017. Es tomar el ejemplo de quienes nos mostraron el valor de la acción ciudadana sobre causas justas y reales. Y en este momento difícil por el que atraviesa México y el mundo, nuevamente por un golpe que está fuera de nuestro control, frente a una crisis sanitaria y económica que se deriva de la pandemia del COVID-19, estoy segura de que es y será la fuerza de la unidad y la organización de la sociedad civil, los factores más importantes para contraponernos a los retos y la adversidad que enfrentamos como nación. Por eso creo que los partidos políticos, y particularmente el PRI, deben sentir las causas sociales. Y estoy segura que al sentirlas, no tendrán otra opción que comprometerse con las mismas. Porque ya no se trata de convencer a la sociedad de que se suman las banderas y programas del partido. La política se transforma y evoluciona. Hoy se sienten y se atienen las causas sociales. Se les da dirección y organización para que se vean reflejadas ante la ley. Para avanzar en la refundación del PRI, se debe de convertir en un partido de causas y dejar de pensar en el partido de las masas. Se deben escuchar los gritos de la sociedad, gritos de ayuda, y así poder construir acuerdos que vayan más allá de alianzas entre partidos políticos, sino también que sean acciones que promuevan verdaderamente el crecimiento del país. Para recuperar la credibilidad de la sociedad, el PRI debe de aceptar sus errores y orientar sus acciones al reconocimiento de las causas. Las cosas más sentidas de la sociedad. Si no lo hace así, el PRI se puede quedar partido con muchas experiencias que contar, pero poco que aportar en el hoy y en el futuro. Y concluyo afirmando que como jóvenes, hoy queremos participar en espacios políticos, que promuevan la construcción de una mejor sociedad, que nos permitan avanzar hacia un futuro cierto de la democracia con justicia para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias por tu exposición. Toca el turno a Heriberto Conde Valdés y le pedimos de favor a José Joaquín Mendoza y Quijara que vaya preparando su exposición para la siguiente participación. Adelante, Heriberto, por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes compañeras y compañeras en esta reunión. Mi nombre es Heriberto Conde Valdés del Estado de Nayarit. Felicito al INE por su intervención y hacernos recordar y hacernos solidarios con todos estos hechos. Gracias, Aline. En marzo de 1929, nació el Partido Nacional Revolucionario PNR, dando inicio a la etapa de las instituciones del país con la visión de Plutarco Elias Calles, que logra aglutinar una gran cantidad de partidos, asociaciones políticas, liderazgos y caudillos locales en el México y en las condiciones políticas, económicas y sociales de esa época y finales de la décala de los años del siglo XX pasado. En el Partido Revolucionario Institucional se reafirman y consolidan las instituciones que nacieron desde su creación en 1929. En el transcurso de su historia han surgido los protagonistas, las ideologías, las virtudes, las mejores mujeres y hombres que han legado su talento y patriotismo a nuestro país. Pensar con una continuación en nuestro partido con las mismas prácticas de hoy, pero con nuevas caras, sería adverso para el país y para nuestro propio instituto político, por lo que es necesario y tiempo de pensar en una refundación que emerja de las propias entrañas del partido en el que la política desplace a la tecnopolítica y o a la tecnocracia, cuyos desdenes, abusos y estropelías no han favorecido a nuestro partido, que ha envejecido lamentablemente con prácticas desleales a lo que establecen nuestros estatutos, declaración de principios y programa de acción. El movimiento líder como instancia de cohesión para la refundación del partido. Conclusiones. Una, refundación es el proceso y la consecuencia de modificar algo sustancialmente para lograr que se adapte a la actualidad o para que sirva para un objetivo diferente a lo original. Se trata, por lo tanto, de fundar nuevamente algo. Dos, no se puede ganar una elección si no se escuchan y se procesan las voces de esa diversidad ideológica para conciliar las diferencias regionales y grupales desde un espíritu de unidad en lo fundamental. Esa fue la fortaleza del PRI por décadas. Tres, escuchar y procesar esas voces de todo el entramado social, cultural y territorial que es el PRI profundo es la fórmula ahora para recomponer y rehacer de fondo y no condescender de forma, para volverlo a ser un partido competitivo, un actor fundamental desde las cámaras legislativas, los órganos de gobierno y los foros de debate de la construcción del México del siglo XXI. Cuatro, quedarse en la complacencia que reduce lo ocurrido de las elecciones pasadas a un occidente de ocasión sin causas ni responsables y no a un llamado severo a desechar, refundar y reconstituir sería el camino más corto para profundizar la caída y embarcarse en una espiral sin fondo. Cinco, la historia demuestra que no hay pisos artificiales y que todo lo que está mal puede empeorar. De ser un protagonista de la modernización del país y del cambio social, el PRI puede degenerar en un partido marginal, un partido testimonial. Seis, no desestimemos el llamado del primero de julio de 2017. Se toman medidas de fondo o se pierde lo que queda. Es ahora de las decisiones y no populares, sino horizontales, debatidas y contestuadas. Es la hora de la militancia. Siete, con respecto a su autonomía, habrá que revisar el funcionamiento de los sectores CNC, CTM y CNOP, hasta dónde apoyan al PRI en las jornadas electorales y los aspectos de carácter social ante sus agremiados y la población. Ocho, es imprescindible la revisión y adecuación a nuestros tiempos y circunstancias de los documentos básicos de nuestro partido. Estatutos, programa de acción y declaración de principios. Nueve, en la declaración de principios, debe quedar en la refundecía muy claro la defensa del desarrollo sustentable, que el PRI asuma un desarrollo que satisfaga las necesidades de la presente generación, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer la de ellos. Y es que nuestro partido impulse a México para que sea ejemplo en la explotación racional de su biodiversidad, ya que no hay un futuro posible en un concepto en donde no se incluyan a las demás especies. Once, el desarrollo sustentable debe ser una propuesta en la refundación que sea capaz de resolver los múltiples ángulos del problema ambiental, la relación entre pobreza extrema y depredación, el consumo exorbitante de los más ricos, la competitividad de las empresas sujetas a nuevas regulaciones, las normas y obligaciones internacionales. Doce, el PRI requiere construir y operar sus fuentes propias de ingresos, ajenas a las áreas públicas sujetas a revolución y control. Eso parece ser la condición de su verdadera refundación. Trece, el PRI necesita romper en su refundación con la visión tecnócrata de cúpula, eliminando dirigencias endurecidas que se han adeñado del partido, los que se repiten en cargos públicos, candidaturas de mayoría y representación proporcional. Catorce, la democratización del PRI, escuchando a las bases y terminando con compadrasgos, corrupción y nepotismo en diligencias y en candidaturas, regresando al partido a la lucha por la gestión social, la democracia y la justicia social para una verdadera refundación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Heriberto Conde Valdés. Le pedimos, por favor, o sigue en orden de participación, José Joaquín Mendoza y Quijada, y le pedimos a César Augusto Topete Torres, prepare la siguiente ponencia. Adelante, por favor, José Joaquín. Hay que reactivar audio. Buenos días a todos desde Sonora. Buenas tardes a ustedes. Voy a agradecer a la mesa, si puede apoyarme con el video para iniciar. Esta charla se llama Los pros y los contras. Y vamos a hacer una breve retrospectiva de por qué, ya lo señalaba ahorita el diputado Llunes, ha habido cuatro movimientos al interior del partido. Dos han dirimido en la formación de otras organizaciones políticas. Si pueden, por favor, poner el video. Y en esta elección en particular no me arrepiento de referirse en lo que hice. Al contrario, levanto el frente. Porque en lo que hice, y mucho, y muchas de las que están aquí, trabajamos todos los días por sacar esto adelante. Orgulloso de las candidatas y candidatos que si bien no fueron favorecidos, lucharon. Y aquí están con nosotros y nosotros con ustedes. Muy orgulloso con ustedes. Por favor, de otra mujer, Citocaya, que fue presidenta de mi partido y llegó a ser mi gobernadora y sigue siendo mi jefa. Pero quiero decirles también a todos los que estamos aquí, criticamos a las autoridades del partido, a los funcionarios, y nuestro trabajo, ¿dónde está? Cada tres años. Eso no es justo. Eso no se vale. El PRI salve desde que nos afiliamos hasta que nos morimos. No cuando nos suminamos. Somos PRIistas 365 días del año, no nada más en campaña. ¿Y qué nos pasó? Tenemos una marca muy buena. La raíz de nuestro partido son sus valores. La democracia, la inclusión, la justicia social, el derecho a la vida, la libertad. Hemos luchado junto con las mujeres para tener mujeres alcaldesas, mujeres diputadas y mujer gobernadora en la primera historia de este estado. ¿Qué sigue, presidenta? Mantenernos libres, pero consultar a las bases. Nuestras candidatas y nuestros candidatos tienen que ser elegidos por nosotros, no por ustedes. Nosotros tenemos que decir quién se deberá ser nuestro siguiente candidato o candidata a la gubernatura, nuestros siguientes candidatos o candidatas a diputadas. Nosotros tenemos que elegir. Afortunadamente, somos gente que pensamos en lo que sigue, no quedamos en lo que pasó, ya pasó. ¿Qué viene para nosotros? Seguir todos los días con la frente del alto, pero con el corazón humilde, porque por soberbio perdimos, por creer que podríamos, no terminamos. Con lo que queremos, a pedir liderazgos de ejemplo, humildad y trayectoria, sencillez, carisma. Gracias. Si podemos ahora preparar la presentación de PowerPoint. Y ahorita, don Heriberto, lo resumía. Yo solo quiero extraer algunas ideas esenciales de lo que debe ser Movimiento Líder, los pros y los contras. Básicamente considero que tiene que ser el espacio de participación donde nosotros, los que los 365 días del año traemos, no la camiseta, traemos el uniforme completo del trivista, estemos haciendo nuestra labor. Basta ya de que cada tres años se aparezcan personajes, y permítanme decirlo así, que la ciudadanía no conoce y que solamente ve en las papeletas electorales o en momentos como esos. Movimiento Líder tiene que ser el espacio en el que diferentes personas con pensamientos distintos nos ocupemos en que el partido vuelva a ser aquel que responda a las demandas sociales y a las necesidades de la comunidad. ¿Cuáles son las propuestas? Primero, fundamentar el proceso. Si tenemos la presentación por ahí, gracias. Les van a ir avanzando ustedes, les voy a ir avanzando yo. Ustedes le dicen, vámonos. Creo que yo le puedo avanzar aquí, ¿verdad? Ahí está. Tenemos que hacer cuatro cosas. Primero, Movimiento Líder tiene que mejorar al partido, tiene que cambiar al partido, el partido tiene que servir a México y debemos dejar de hacer lo que no le ha servido al partido. Debemos responder a las necesidades y a las demandas sociales. ¿Por qué la gente no votó por nosotros en el 2018? Porque no les vendimos un engaño. Y en el 2021 tenemos que demostrarles que no les vamos a engañar como lo hizo y lo hace. Ya saben bien que ni voy a mencionar su nombre. La siguiente, por favor. Gracias. ¿Cuáles son las bases? Tenemos que buscar el desarrollo democrático, el desarrollo equitativo, el desarrollo sustentable y el desarrollo ético del partido para poderlo hacer en las comunidades y en la sociedad. La siguiente, por favor. Gracias, Daniel, lo que nos está apoyando. ¿Qué tenemos que rechazar desde ya en Movimiento Líder? La corrupción, la imposición de las ideas y la designación voluntariosa de candidatos. Adiós, casicados, adiós, imposiciones. Y si ayer lo decía el presidente respecto a Sonora. Si tenemos que irnos por una coalición con un candidato que es el candidato que queremos los sonorenses, que desde hace tres sexenios ha intentado gobernar este Estado y que por imposiciones y por designaciones no se le ha permitido ser el candidato, pues que ahora no perdamos. Tenemos un adversario a vencer, que tampoco voy a mencionar su nombre, que es un chapulín, que ni siquiera estuvo sentado en el Senado de la República un mes, cuando lo deja para irse a assumir un cargo en el cual no ha cumplido. Y ustedes saben a quién me refiero, si no lo saben, que poco conocen de lo que está pasando en el país. Siguiente, por favor. Tenemos que fundamentar este renacimiento del partido en el ejercicio de la democracia, que se fortalezca la inclusión y se fundamente la legalidad de los procesos internos. Insisto, los militantes, los simpatizantes, no las cúpulas. El mensaje que ustedes dieron se lo dije a la presidenta en ese entonces del Comité Ejecutivo Nacional, Claudia Ruiz Macié. Y le insisto ahora a Alejandro Moreno a través del Movimiento Líder, no imposiciones. Vamos, por favor, a la siguiente. Me van a faltar dos nada más para terminar en tiempo. Gracias. Nosotros, como Movimiento Líder, tenemos que... Nos vamos a la anterior, por favor. Si nos podemos regresar. Gracias. Tenemos que basarnos en la eficacia, basado en la responsabilidad. Nuestros servidores públicos emanados del partido, no los elegidos solamente por elección, sino que el servidor público en el municipio, en el estado de la federación, si todavía hubiera en la federación, tiene que ser alguien ético. Debe haber espacios de participación para todos, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, los líderes de barrio, y refundarnos con un nuevo escenario. Fallamos hoy. Yo insisto. Creíamos que podíamos y no pudimos. Y la última, por favor. Gracias. Movimiento Líder tiene que ser una estrategia de reconstrucción, una fórmula de cambio estructural. Muchas gracias. Entonces, el desafío es que hagamos nuestra parte todos los días. Ayer yo pedía permiso para enviar la liga de afiliación a Movimiento Líder a grupos de WhatsApp, donde creo que todos debemos de sumarnos. Tenemos que defender qué es nuestro partido, lo que ha sido, lo que fue, qué es ahorita y qué va a ser en el presente, qué va a ser en el mañana. Y no va a ser algo útil si Movimiento Líder no permanece luchando y esforzándose cada día por mejorar y refundar nuestro partido en la legalidad, en la inclusión, en la democracia, en la eficacia, y refundarlo con la participación de todas y todos. Muchas gracias. Saludos desde Sonora. Muchísimas, muchísimas gracias. José Joaquín, toca turno a César Augusto Topete Torres y le pedimos de favor a Cristina de Jesús Galindo se prepare porque será la siguiente para su ponencia. Adelante, César Augusto. Sí, muy buenos días a todos. Les saludo a todos los integrantes de la Comisión Coordinadora de la Mesa del Movimiento Líder. Que nos acompañan. Me sumo también al luto nacional y a la memoria colectiva por el recuerdo de los fallecidos de los sismos de 1985 y 2017, así como por todos los fallecidos por la pandemia de COVID-19. También saludo a los compañeros que me han precedido, Aline, Heriberto, José Joaquín, así como a todos mis paisanos. Yo los saludo desde el estado de Nayarit. Mi nombre es César Augusto Topete Torres, a la orden, y a todos los compañeros y amigos que me escuchan. Mi ponencia, en base a la mesa temática de hoy, es caos, orden, reposición y refundación del PRI con y desde su origen. Durante mucho tiempo, se ha dicho que derivado de las derrotas electorales, incluyendo la del 2018 a nivel nacional, hay necesidad de refundar al Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Es necesario decir que mucho se ha dicho, aunque muchas cosas no son ciertas, que desde hace 72 años el PRI no tiene ni ha tenido un cambio de nombre. En ocasiones, se menciona que su esencia no es ya la adecuada a las nuevas circunstancias del país, pese a que se ha ido adaptando. Y en sus principios y plataforma, no existen las nuevas exigencias de participación democrática en la toma de decisiones, ni tampoco en las exigencias actuales de lucha contra la corrupción. Pese a que haya sido nombrado como el partido más transparente y tenga un sector para cada cuestión de la población, como el hombre y los jóvenes, los campesinos, la gente sigue en su colectivo pensando eso. Han ocurrido varias crisis sociales que el PRI desdeñó e incluyó de forma colateral en su historia, el movimiento estudiantil de 1968, la fractura de 1988 con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, entre otros, el surgimiento del movimiento zapatista y el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994, así como las derrotas presidenciales del 2000, 2006 y 2018, quizá la más fuerte y más sentida, porque es la de nuestros días. Aquí hay dos cuestiones. Se ha mencionado de refundar. Yo menciono dos términos. Refundación es el proceso y la consecuencia de modificar algo sustancialmente para lograr que se adopte, adapte a la actualidad o para que sirva para un objetivo diferente al original. Se trata, por lo tanto, de fundar nuevamente algo, pero partiendo de su historia y su origen. Y reposicionar se puede definir como volver a conectar con el consumidor, sociedad o electorado, cuando por cualquier circunstancia, el producto, las políticas públicas o la oferta política está llegando a una fase de declive. Para ello, hay una propuesta. Se propongo que se recupere y se reposicione el PRI y ya, en base a ello, poder pensar en refundar con y desde su origen. Antes no, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque no se puede pensar en ser prista y refundar al PRI sin su militancia y contemplando a su democracia, a su militancia, destruyendo de un plumazo tal vez toda su historia, legado y estructura social y política que ha generado y que ha construido nuestro país el PRI. Pues el PRI surge de la alianza de liderazgos, sectores regionales y nacionales que logran llegar al poder juntos, para juntos dar vida al partido que por años ha sido factor de transformación y del cual nos sentimos orgullosos. Dice un dicho que para que haya orden, es cierto que primero debe de haber caos y para poder pensar en refundar, debe tenerse en cuenta el reposicionamiento primero. Pues si se habla de refundar, se habla de volver a fundar nuevamente a algo, no destruirlo y se habla de refundar a partir de un origen que ya hay, una historia que ya hay y en base a ello, contemplando a la militancia, con la esencia que hace a ese algo diferente y especial sobre las demás cosas, en este caso al PRI, poder darle un repunte nuevo. Dejar de lado toda la historia y legado de todos los grupos, caudillos, liderazgos, organizaciones, sectores, sexenios, presidentes y dirigencias nacionales del PRI en sus propuestas y justa medida y tenor, es algo que amerita la transformación y refundación desde y con su origen y junto a su militancia. Pero partiendo primero desde su reposicionamiento y llegada al poder, de ahí que siempre esté ligado nuestro partido, se quiere o no, a la actuar y decisión del gobierno y decisiones del poder. Entendiendo al poder como la llegada en democracia nacional, es decir, en elecciones, con total legitimación de nuestro partido a la presidencia, en su justa dimensión, equilibrio y relación con los otros dos poderes, el legislativo y el judicial. De otra forma, el pensar refundar ahorita a nuestro partido y llevarlo a cabo nos dejaría la deriva, en mi opinión, de pasar a ser una actual oposición responsable, conciliadora y constructora de acuerdos de progreso nacional a una mera oposición sin representatividad, que solo esté presente para dar trámite al llamado de la democracia, pues no habría ese consenso de todos los factores que en su momento hicieron que el PRI fuera grande, unido y fuerte. Esa es mi postura, es cuanto y muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias César. Toca el turno a Cristina de Jesús Galindo y le pedimos amablemente a Adolfo Toledo Infazón vaya preparando su ponencia ya que será el siguiente a participar. Adelante por favor Cristina. Gracias. El tema que les voy a presentar el día de hoy es sobre equidad de género en la participación política. Muy buenas tardes, su servidora Cristina de Jesús Galindo del municipio de Atlacomulco, Estado de México. Estar aquí con ustedes es un honor y privilegio. Saludo con mucho gusto a todos los integrantes dirigentes del Movimiento Líder. La diferencia entre la comunidad rota y una próspera es la presencia de una mujer que es valiosa. Michelle Obama. En mi partido institucional se habla mucho de la igualdad de género donde implica que todos los hombres y mujeres tengan las mismas condiciones y oportunidades para ejercer plenamente sus derechos sin importar su sexo ni identidad de género. Históricamente la diferencia entre el género humano ha sido marcada fuertemente desde el inicio de la vida social, económica y política. Desde aquel entonces la mujer no tenía derecho ni a ser escuchada, ni a opinar, ni mucho menos a elegir su papel en la familia o en la sociedad. Pues existía una división de trabajo muy diferenciada. El hombre se dedicaba al trabajo y la mujer al cuidado de la casa y de la familia. En nuestro partido se habla del tema de equidad de género donde cada día se ha establecido la participación igualitaria de los hombres y mujeres. En los procesos diversos actualmente permite el 50-50. La equidad de género es la capacidad de ser equitativo, justo y correcto en el trato de mujeres y hombres según sus necesidades respectivas. representa el respeto a nuestros derechos como seres humanos y la tolerancia de nuestras diferencias como mujeres y hombres. Representa la igualdad de oportunidades en todos los sectores importantes y en cualquier ámbito, sea este social, cultural o política. Es algo que nos compete a todos, hombres y mujeres, ya que el desarrollo de nuestra sociedad no se define por el género o los roles que esta nos impone, sino por el trabajo que cada uno desempeña. Un claro ejemplo de la falta de intervención femenina es la toma de decisiones en la vida política en nuestro país, donde la participación todavía es marginal. Mi propuesta se enfoca a visualizar una nueva cara del poder de mujer líder sorora. Es cierto, todavía esta zona ambiciosa y se le puede contrastar con muchas cibras, pero sí, hoy las cosas están cambiando. Se ha superado el techo de cristal, que es el conjunto de normas no escritas al interior de las organizaciones que dificulta a las mujeres tener acceso a los puestos de alta dirección. Afortunadamente, nosotras las mujeres hemos forjado espacios importantes con resultados significativos con base a un liderazgo y el empoderamiento. En consecuencia, el liderazgo y la participación de la mujer en la política en puestos de alto mando es poco. Sin embargo, la tendencia para que el sexo femenino logre escalar y posicionarse e involucrarse en sitios de poder incrementa y esto fomenta una cultura de género e igualdad de oportunidades. Hoy vemos otras perspectivas nosotras las mujeres, porque a pesar de ser mamás, esposas y profesionistas, hemos sabido ganarnos espacios. Tenemos esos derechos para poder participar en los escenarios políticos. Muchas gracias. Saludos desde Atlacomulco. Muchísimas gracias, Cristina. Saludos desde Atlacomulco. A continuación, le solicitamos al exsenador, exdiputado federal y expresidente del Comité Directivo del PRI en Oaxaca, a nuestro amigo Adolfo Toledo Infazón, nos presente su ponencia y solicitamos previamente a Marcos que se prepara porque será el siguiente en exponer. Adelante, por favor, Adolfo. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludar a todos quienes integran Movimiento Líder como cuarta corriente nacional. Legalidad, inclusión, democracia, eficacia y refundación. Refundación que es el tema de esta cuarta mesa temática nacional de Movimiento Líder y que tenemos que reconocer el esfuerzo que han hecho con su encarnación Alfaro, Héctor Yunes, sobre todo para que en esta crisis sanitaria se haya podido desarrollar y conducir estos trabajos de estas mesas temáticas y que pues el contexto sería en el marco de la crisis sanitaria que nos ha traído como consecuencia una crisis económica, una crisis social, la crisis de seguridad que va a la par en el número de fallecidos con los que la pandemia trae en consecuencia y por otro lado con una elección concurrente, la más grande de las últimas décadas a ocho meses y tres semanas, a ocho meses y tres semanas de que concurramos los mexicanos a las urnas. Y en ese sentido, el tema que estamos abordando hoy, el de la refundación, es fundamental porque el PRI, nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional, es un partido de refundaciones, es un partido de refundaciones porque para saber lo que tenemos que hacer, tenemos que revisar la historia. Y si nos ubicamos en la primera década posterior a la revolución, pues sí, Plutarco Elías Calles agrupa a las expresiones para que dejaran las armas y se integraran a la vida política en el PRM, después el paso al PNR y después el paso al Partido Revolucionario Institucional, ya con el cardenismo y con la institucionalización del partido en los sectores, en las organizaciones, con Ávila Camacho y Miguel Alemán, ya en la conducción de lo que es el PRI de las instituciones, hasta un sector militar llegamos a tener en el partido. Y después cuatro décadas a la par de la estabilidad económica con la estabilidad del partido hegemónico, porque nunca fuimos únicos, porque en cuanto el PRI agrupa las expresiones por revolucionarias, la reacción, la derecha, pues da cuerpo a lo que es el Partido de Acción Nacional. Y en ese momento pues empieza a transitar nuestro partido en una estabilidad hasta, como ya se expresó acá, llegamos a los procesos electorales de la década de los ochentas, con el neoliberalismo, y después en la primera corriente, la primera corriente democrática en el 88, después los intentos de Salinas con Colosio, que bien no generaron una corriente, pero sí generaron una expresión social en solidaridad. Recordemos que incluso solidaridad pretendió ser un partido alterno, sustituto a nuestro partido revolucionario institucional. Sin embargo, pues es el tema de las refundaciones y de las corrientes internas, como ya lo explicaba y lo comentaba Héctor Lunes, pues trajo después como consecuencia la corriente crítica, la corriente renovadora cuando perdemos la mayoría en la Cámara de Diputados, en el 97, en el sexenio de la sana distancia, pero que la sana distancia nos trajo como consecuencia que tuviéramos seis dirigentes nacionales del partido, del 94 al 2001 por año. Esa fue la sana distancia del Ejecutivo Federal con el partido. Finalmente, un proceso interno para la elección a la presidencia de la República, cuando hablamos de consultar a las bases, a los militantes, que fue por voto indirecto, porque se votó por Distrito Electoral Federal y en donde Francisco Labastida triunfa sobre Roberto Madrazo. Y finalmente, la primera alternancia en el 2000 en la elección presidencial y que trajo como consecuencia, pues que durante 12 años el PRIismo se agrupara, se reagrupara y pudiera a través de los espacios locales, en los municipios, en las regiones, en los estados, recuperar en el 2012 la presidencia de la República. Pero no tuvo como consecuencia una refundación. La orientación se dio hacia el Pacto por México en la búsqueda de encontrar las alternativas que tuvieran que ver con la energía, con la educación, con la misma reforma política que traía como consecuencia, con un crecimiento económico y que finalmente, en muchos casos, esa nueva generación que gobierna desde las entidades federativas al país, pues podemos contar con más de los dedos de una mano, muchos están en la cárcel. Este no es el PRI que queríamos. Sin embargo, llegamos también a la XXII Asamblea Nacional y ahí se cometieron graves errores y se cometieron en la mesa de estatutos en Campeche. Nunca debimos abrir las puertas como se abrieron y las consecuencias las vivimos en 2018, el tercer lugar en la elección presidencial. Después vimos la consecuencia de que, pues, el partido tenía que refundarse y cambiar la dirigencia. Y yo creo que aquí es donde Movimiento Líder ha estado presente con propuestas y en ese sentido, pues, vale la pena hacer un breve repaso que en esa renovación de la dirigencia nacional se manifestaron ocho aspirantes, siete fórmulas, porque uno de los aspirantes declinó y ni siquiera pudo registrar una fórmula. Y de las otras siete, cuatro no son aceptadas por la Comisión de Procesos Internos y algunos tuvieron que ir hasta tribunales. Y finalmente tres aspirantes. Y reconocemos, pues, que Alejandro Moreno y Carolina Villano llegan a la dirigencia nacional y en este momento, pues, a un año de haber llegado a la dirigencia nacional, pues, tienen seis meses en medio de la pandemia. Sin embargo, eso no debe ser condición ni pretexto para eludir la vigésima tercera Asamblea Nacional. Creo que el reto que tenemos en Movimiento Líder es que la vigésima tercera Asamblea Nacional debe ir para adelante, porque a veces da la impresión que como que se cierran los ojos y no se escucha y se asume que haber reformado estatutos de la forma en que se reformaron y que aquí ya el 4 de agosto Movimiento Líder fijó posición, pues, que con eso ya se cumplió y no es así. Tenemos que ir a una Asamblea Nacional a debatir, tenemos que ir a una Asamblea Nacional a que esos estatutos, pues, puedan revisarse, puedan orientarse y finalmente el reto del partido está más que claro rumbo a la elección del 21. No queremos ser un partido de un dígito, no queremos ser un partido que administre plurinominales, no queremos ser un partido que solo tenga regidores en todos los municipios del país, queremos ser un partido que sepa hacer una oposición responsable, que sepa hacer propuestas, que sepa llevar a cabo agendas en las cámaras federales, en los congresos locales y en los municipios. Ese es el partido a que aspiramos y es en lo que tenemos identidad como Movimiento Líder y por eso estamos participando en esta mesa y por eso consideramos que el PRI debe refundarse y más que refundarse, tener los pies en el presente y ver hacia el futuro, porque la evaluación va a ser inmediata. Nos podrá ir medianamente bien en la elección que tendremos el 18 de octubre en Coahuila y en Hidalgo, pero el reto mayor es la elección concurrente de más de 21 mil cargos que será el primer domingo de junio del próximo año. Yo creo que ese es el reto, el compromiso y la responsabilidad, no sumisión, sino por responsabilidad con la dirigencia nacional, no estatutos verticales, ni tampoco ir a la par de entreguismos que ya se ven en muchas regiones del país, porque el PRI no está escriturado a nadie, el PRI es de todos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias al ex senador Adolfo Toledo Infazón. Le pedimos a Marcos Carvaja Cervantes, no sé si ya tenga audio para poder presentar su ponencia y lo solicitamos de manera respetuosa a Nayib, Arián Armenta Ruiz, se prepare porque será la siguiente persona en presentar su ponencia. Adelante, por favor, Marcos. No puede haber refundación si no antes hay democracia. Muchas gracias, mi nombre es Marcos Carvaja Cervantes, les saludo desde la ciudad de Puebla, soy originario de la ciudad de Orizaba, Veracruz, y en Veracruz precisamente es donde he participado más activamente con una militancia aproximadamente más allá de 25 años dentro del Partido Revolucionario. Desde el propio génesis de la democracia en México, destaca un papel trascendental de las oposiciones políticas. El antagonismo de las ideas ha generado desde luego los mejores de los escenarios implosivos de las democracias. Hace 25 siglos, en las plazas de la antigua Grecia, se discursaba sobre las ideas sustentables en la razón. En México, desde nuestra independencia, reforma y posteriormente de la revolución, que estamos la más noble de las ideas, las ideas de la libertad. Para institucionalizarse la revolución, también de manera paralela surgieron las ideas de izquierda y de derecha, y en ese trinomio fue caminando la democracia en nuestro país. Donoso Cortés en su discurso sobre las dictaduras, pronunciado en 1849 en el Congreso Español, enfatizó, las ideas no están en el poder, están en la oposición. Luis Leonardo Colosio también dejó muy clara esta idea, quizás en uno de sus mejores discursos, no solamente de su campaña, sino un discurso que definió el periodo tardío del siglo XX en México. Un discurso que, como bien lo precisa Catalina Díaz, Colosio le habló a los periodistas, pero más bien le habló a México. Hoy, a casi a más de un cuarto de siglo de aquellas balas que apagaron la voz de un estadista, el Prismo, a la proximidad de sobre el que interesaba la Asamblea Nacional, debe de replantearse su destino inmediato desde su propio origen. Reconocer hoy que enfrentamos una crisis de legitimidad, por lo que sostengo que el movimiento líder en estos precisos momentos debe de servir como un punto de referencia para poder evaluar de una manera eficaz los últimos acontecimientos que se están produciendo desde el espacio público. Porque nosotros no fuimos los causantes de la corrupción, sin embargo, también el PRI engendró a grandes constructores de este país. Es cierto que la historia del PRI no es la historia de México. Sin embargo, no podemos pasar por alto que las diferentes etapas de evolución del partido han, de alguna manera, producido efectos muy positivos en la vida de nuestro país. El PRI le abrió la parte moderna a este país. Hoy, también no podemos, en la actualidad, no podemos dejar de ver que existen diversos tipos de populismo en los que nos estamos enfrentando. Sin embargo, en el movimiento líder pueden estar los instrumentos precisamente para poder, digamos, contener este crecimiento. El PRI necesita evolucionar, dar el paso siguiente a su propia historia, acorde a los nuevos tiempos del siglo XXI. El PRI tiene que reformar a los principios, tiene que retornar a los principios fundamentales del movimiento de la revolución. Tiene que relanzarse y culminar esos principios que hay hacen estáticos, por lo que muchos hombres y mujeres ofrendaron sus vidas, porque no hay cuarta transformación al no existir tercera ni segunda. El PRI debe dejar de ser PRI, no solo en lo intrínseco de su organización y obsoleto quizás de sus siglas, sino en todo su concepto como partido y desde la ceniza resurgir, convertido en una nueva expresión política capaz de desentriptar los paradigmas del futuro, que nos permita edificar una auténtica democracia participativa que fluya desde la propia discusión ciudadana hacia la vida propia de un nuevo partido. México necesita gobiernos y gobernantes eficientes, responsables, propositivos, creadores y creativos, y que el PRI debe de florecer esas nuevas generaciones de hombres y mujeres constructoras, edificadores de unas alianzas y diseñadores de una justicia nueva, como bien lo decía Luis Leonardo Colosio. Yo veo un México con hambre y sed de justicia. Queridos panelistas, yo sigo viendo lo mismo, un México hambriento y sediento de justicia, lo que me hace pensar que el PRI no necesita una militancia animada que grite y que aplauda al líder o candidato en turno, sino de nuevas mujeres y hombres con una elevada ética y calidad moral, porque México necesita ya del nuevo modelo ciudadano. Esa es la parte fundamental que necesitamos recobrar como mexicanos. Ojalá mis palabras no ofendan, pero sin ninguna duda que tengo en el pasado proceso electoral para elegir a los dirigentes de los comités municipales del PRI en Veracruz lo más ausente fue la democracia. Muchas gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias, Marcos, por tu extraordinaria ponencia. Le pedimos a Nayib Arián Armenta Ruiz nos pueda presentar su ponencia y solicitamos de manera respetuosa a Arnoldo Ignacio González Marillo que se prepare debido a que será el siguiente exponente. Adelante, por favor, si ya tienes un número. Nayib. Hola, muy buenos días. Su servidor Nayib Armenta, el municipio de Lerma, Estado de México. Un municipio aún priista. Resultado de trabajo y unidad. Con el permiso del licenciado José Encarnación Alfaro Cázares, el licenciado Jesús Díaz González, nuestro coordinador en Estado de México, así como de nuestros diputados, el licenciado Júnez Landa, nuestro líder parlamentario, el diputado René Juárez Cisneros, nuestros expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional, los exgobernadores que el día de hoy nos acompañan, me permite expresar lo siguiente. En esa semana donde el orgullo de ser mexicano contrasta con la preocupación por el borroso futuro que se vislumbra en nuestra nación, amenazada la democracia y dejando en cuenta... Estoy viendo que es el... Creo que todos dejaron de escuchar a nuestro compañero Nayib. Estoy viendo que es el ancho de su red. Nayib, si nos escuchas, si puedes acercarte un poquito más a tu módem para que podamos escucharte nosotros. No te escuchamos, Nayib. ¿Tú puedes escucharme? Señálame con tu mano, por favor, si puedes escucharme. ¿Sí? Ah, muy bien. Mira, es el ancho de tu banda de la red. Si puedes resolver ahí un poquito el tema de la conexión de internet. Probablemente sea algo del micrófono también, porque si el video se ve bien, es algo de las opciones de audio. Sí, el video sí se ve bien. Sí. 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 No sé si se bajó el volumen de tu audio. Esperamos un pequeño momento a ver si puede resolver su problema. Si no, lo que podemos hacer, salvo lo que tú opines, Gina, es que continúe Arnondo y después regresamos de nueva cuenta con Nayib en lo que resuelve el problema del internet y del audio. Me parece bien. Si gustan, continuamos en lo que logra restablecer su audio. Arnondo, ¿estás preparado? Sí. Ah, muy bien. Entonces, Nayib, creo que sí nos estás escuchando. ¿Me señalas nada más, Nayib, si nos estás escuchando, por favor? Sí, ah, ok. Vamos a continuar con Arnondo y después de Arnondo regresamos contigo, ¿te parece? Sí, ok. Muchísimas gracias, Arnondo. En contra de él. La voz, adelante, por favor. Gracias. Mi nombre es Arnondo González Badillo. Soy de la Ciudad de México. Quiero dar las gracias a Movimiento Líder y un saludo a todos los que nos acompañan. por permitirme esbozar algunos planteamientos. La propuesta que yo traigo es sobre la movilidad que debe tener el partido como un garante del liderazgo y concertación de bienestar de la ciudadanía y rescate de las instituciones que son los instrumentos mediáticos dentro de su propia organización. Es importante reconocer y transmitir a todos y cada uno de los mexicanos no la situación que prevalece en nuestro partido y mucho menos dedicarnos a lamentar hechos recientes. Como lo haría cualquier persona que a falta de ideas intenta justificar su falta de coraje y trabajo para enarbolar y de manera más sencilla de qué está hecho nuestro partido. Pues, para todos es sabido que nuestro partido es el único en el país que sus estatutos se fundan en el liderazgo y el amor a la patria. Constituida por la tierra y sus trabajadores, llamémosles niños, mujeres y hombres. Porque en el campo americano todos trabajan a sabiendas de que es la única forma de hacer patria. Permítame repetir que nuestros estatutos no son como los de otros partidos que se limitan a establecer derechos y obligaciones para sus integrantes y señalando una organización social para el país. No, señores. Nuestro partido en sus estatutos señalan una exuberante forma de gobierno y el solo leerlos te da la idea completa de pensar en todos los ciudadanos de México y no solo nada más de sus miembros afiliados o simpatizantes, pues en ellos se prevé el bien común a favor de todos los mexicanos. Lo anterior permite marcar el contexto a seguir para observar, planear y coordinar las acciones que se deben tomar en cuenta en los documentos básicos de nuestro partido. Vemos que tenemos en el programa de acción como su nombre lo dice actividades a desarrollar así como artículos que se refieren a la integración para sentar las bases para la refundación del partido. Es cierto que los documentos básicos están diseñados para tener los elementos necesarios para la realización de sus actividades. Tan es así que engloba un marco que abarca muchos aspectos que se dan en el ámbito político, económico, social e inclusive cultural y deportivo. Estando a menos de un año de las elecciones intermedios el sentir de un alto porcentaje de mexicanos es ver o entender el trabajo que debe tener realizar nuestro partido para ser lo que siempre ha sido el líder único y verdadero que ha sabido llevar las riendas de este país de manera limpia, constante y organizada aun cuando estamos constituidos por una diversidad en la política y la sociedad y para efecto de sacar adelante a nuestro partido debemos obtener los curules y administraciones estatales y municipales y para esto tenemos que trabajar y decirles sin tapujos de la situación que prevalece y sobre todo siendo claros en lo que la administración pública es y sobre lo que está haciendo y lo que se está haciendo en la economía nacional es aquí donde el partido está comprometido a proponer que mediante la movilidad se llegue a obtener el liderazgo y concertación de la ciudadanía rescatando de esa manera las instituciones gubernamentales del país la idea fundamental de esta propuesta es el de que basándonos en los documentos básicos se realicen cambios de algunos artículos en sus párrafos ya sean adicionados y o reformados en el caso derogarlos sin que la idea de mover sin que la idea de momento sea quitar algún artículo en particular sino más bien el objeto de esta ponencia es adicionar en aquellos rubros donde le dé mayor fuerza e integración para sentar las bases para buscar la refundación del partido se recordará que en líneas arriba se mencionó la necesidad de rescatar a nuestro país evitando en todo momento que personas retrogradas y sobre todo malintencionadas lleguen a ocupar un puesto al considerar que el poder que el pueblo les ha encomendado es exclusivamente para su beneficio y el de su familia en ese contexto se tendría que formalizar una alianza para las futuras elecciones del año 2021 es cuanto de mi parte gracias muchísimas gracias Armando y también por tu por tu disposición para adelantar un poquito tu participación para apoyar a nuestro compañero Nayib Nayib si ya tienes sonido nos pudieras informar por favor si estás listo para tu ponencia si nos escuchas Nayib si como recomendación este quizás sería apagar este el video porque tiene mala señal entonces para que el audio si nos llegue bien este quizás apagar el video ¿ahí me escuchan? si ahí le escuchamos inicio ofrecí una disculpa muchísimas gracias Nayib nada más solicitar de favor a Sócrates del Prado eleno se prepare porque será el siguiente en participar y pues muchísimas gracias por la disposición Nayib espero ya no tengamos problemas adelante con tu ponencia gracias por favor buenas tardes su servidor Nayib de la disposición del municipio del ERMA un municipio del Estado de México aún priista resultado de trabajo y de la unidad con el permiso del licenciado José Encarnación Alfaro Cázares el licenciado Jesús Díaz González nuestro coordinador en el Estado de México así como de nuestros diputados federales Héctor Yunes Landa nuestro líder parlamentario el diputado René Juárez Cisneros nuestros expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional y los exgobernadores que el día de hoy nos acompañan me permito expresar lo siguiente en esta semana donde el orgullo de ser mexicano contrasta con la gran preocupación por el borroso futuro que se vislumbra en nuestra nación amenazada la democracia dejando en cachitos la economía la seguridad la salud y la educación es urgente que nuestro amado instituto político el partido revolucionario institucional conforme una fuerza opositora relevante sólida y congruente con las causas sociales desde el interior de nuestros sectores y organizaciones y principalmente desde nuestra militancia es preciso analizar los resultados electorales que se obtuvieron como secuelas de las significativas modificaciones a los estatutos específicamente en el capítulo 3 del título 4 referente de la postulación de los candidatos a cargos de elección popular aprobamos en la asamblea nacional del pasado 12 de agosto del año 2017 asumir la responsabilidad como un acto de congruencia y sensatez que no se dieron los resultados esperados que fue un error abrirle la puerta a ciudadanos simpatizantes para ser nuestros candidatos eliminar el candado de 10 años de militancia para ser postulados al puesto más importante de la nación o la modificación que tal vez por ser moda se amplió la cuota de jóvenes borramos de un plumazo años de trabajo de campo y de toque de puertas de nuestros liderazgos naturales que están a la vista para abrir la puerta a los nuevos y a los recomendados a los hijos de o amigos de siendo ellos los últimos culpables ya que los dejamos esterearse contra la pared y el repudio social llevándose lamentablemente nuestra historia de triunfo de los pocos que logramos de los pocos que se lograron encumbrar en una diputación o regiduría ¿recuerdan alguna iniciativa o posicionamiento sobresaliente a favor de la sociedad en estos tiempos o en defensa de nuestro partido? No, no las hay no existe ya que por su biología de joven o su ideología ciudadana no cuentan con el respaldo de las bases los ciudadanos empresarios no defenderán nuestras causas entregamos a personas ajenas nuestro ADN y no hubo compatibilidad no veo un líder estudiantil engruzando las carteras de nuestro partido un deportista o artista joven destacado dentro de las carteras juveniles de nuestro partido no podemos exigirle al joven que defienda las causas por las que no luchó o al empresario que entienda las necesidades del obrero o del campesino peor aún es más perverso seguir disfrazando esto argumentando que es una renovación de cuadros políticos el instituto electoral INE nos indica que el grueso del padrón electoral está entre las personas de 20 a 29 años de edad mismo que según el estudio de la organización México como vamos representa el 16% de la votación total y más de la mitad de ese sector votó por un candidato de 67 años ya que en Morena no hay cota de jóvenes este mismo rango de edad a pesar de que fuimos el partido con más candidatos de jóvenes solo logramos ser la tercera opción y en algunos casos hasta cuarta y quinta fuerza política el tema no son más jóvenes el tema es la causa de los jóvenes con esas reflexiones busco que nuestro partido no tenga una camisa de fuerzas para cuando lleguen los tiempos de las definiciones y no podamos no por la necesidad de cubrir alguna cuota tengamos que cerrar el ciclo a cuadros consolidados y con trabajo de tierra comprobado teniendo como consecuencia que estos liderazgos terminarán emigrando por dignidad a otro partido político necesitamos un partido abierto no un partido agazapado cerrados con ciertos caciquismos que han convertido a los dirigentes en gerentes que le cuidan sus intereses económicos y políticos en un entorno de influyentismo y nepotismo queremos un partido de libertades no de libertinajes políticos un partido con ideales y valores no de fantasías que solo confunden a nuestra militancia un partido que sirva de instrumento a la sociedad que el día de hoy nos necesita el pueblo requiere que lo defendamos de la inoperancia de este gobierno y de su perversidad ideológica hoy 19 de septiembre hagamos vibrar conciencias recordemos que somos de centro izquierda y esa es nuestra fortaleza porque somos líderes y somos oposición muchas gracias muchísimas gracias Nayib por tu exposición le visitamos a Saúl García González nos presente su exposición a continuación y de manera respetuosa le pedimos a Héctor Becerril Lira se prepare porque será el siguiente en presentar su ponencia adelante me faltó licenciada me faltó licenciada soy Sócrates ah cierto discúlpame Sócrates no me siento efectivamente sigues tú y posterior a Sócrates a Sócrates seguirá Saúl adelante por favor Sócrates Eduardo Sócrates del Prado Heleno amigo de todos ustedes del Estado de México municipio de Ocoyoacac desde hace tiempo que la revolución mexicana viene siendo negada en todos sus tonos por aquellos que han antepuesto sus intereses personales olvidándose de los que han sido el bastión del priismo ante ello surge la corriente interna de opinión Movimiento Líder como una instancia de cohesión para la refundación del partido sí del PRI que es sin duda no solo un partido político sino más bien la escuela de aprendizaje y de la praxis política que durante muchos años logró estructurar y diseñar el México de ayer el México de hoy y seguramente el del futuro de ahí que se hace necesario analizar cada momento de la historia así como a los personajes que han enarbolado al PRI pero también a quienes han fungido como detractores olvidándose de que hoy la historia los juzga y la sociedad exige cuentas claras en su actuar por eso debemos entender que tenemos presente en la historia y que debemos conocerlo para no cometer los mismos errores el movimiento líder es sin duda motor de cambio y de transformación para lograr un partido fuerte vigoroso y capaz de reorientar la crisis del México de hoy en tanto queridas amigas es necesario voltear la vista hacia el pasado para encontrar los grandes errores y desaciertos que desde hace algunos años han desviado los objetivos del revolucionario institucional y es precisamente que a través de la corriente interna de opinión movimiento líder surjan grandes interrogantes de las cuales me permite exponer primero de manera interna cuál es la vida coercitiva que se le ha dado a los documentos básicos del revolucionario institucional me refiero a los estatutos declaración de principios programa de acción y código de ética pues actualmente tenemos soberbia de quienes son dirigentes o sea vemos austeridad en la falta de humildad visualizamos designaciones políticas y candidaturas otorgados bajo la dedocracia que se ha hecho con respecto a los detractores del PRI son importantes las candidaturas ciudadanas pero que hay con respecto a la carrera de partido que se ha hecho con quienes no han cumplido con los principios de partido me refiero a los ejes rectores que definen el México de hoy como son régimen federal soberanía nacionalismo democracia sistema representativo y derechos humanos ahora bien se entiende que un partido político es un interés de carácter público creada para promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y contribuir a la interrogación de la representación nacional quienes la conforman comparten objetivos intereses visiones de la realidad principios valores y proyectos para ejecutar en tal razón nos preguntamos de manera externa cuándo y qué se ha hecho a quienes han dejado de cumplir el programa de acción que no es otra cosa más que la guía del atender a la sociedad en lo político en lo económico en seguridad pública educación salud empleo atención a grupos vulnerables y personas de la tercera edad hombres mujeres jóvenes y niños en fin todo ello nos da como resultado resultados fatales tan es así que hoy somos la tercera fuerza política electoral del país o sea somos oposición y como oposición no hemos exigido resultados a nuestros gobiernos en sus diferentes niveles por tanto queridas amigas y amigos propongo uno visualizar a través de la corriente de opinión sus principios para que a través de ellas se puedan corregir y enmendar los errores y vicios que hoy han afectado y lastimado la esencia del PRI primero legalidad porque somos un partido que basa su vida y existencia respetando el estado de derecho que rige la vida de los mexicanos y de sus instituciones decía Benito Juárez nada con la fuerza todo con el derecho y la razón inclusión el partido debe de demostrar con acciones que es un partido de puertas abiertas donde caen todas las clases sociales sin importar sexo credo raza o color democracia para ganar afuera debemos ser demócratas al interior de nuestro partido y entender que el exterior para poder ganarlo es con votos pero también con resultados de trabajo y atención a la gente un partido eficiente hoy debemos de darle cuentas a la sociedad respaldando con ciudadanos PRI que tengan vocación de servicio que sean visionarios respetuosos y respetados fuertes en la adversidad y apasionados para adquirir una responsabilidad propiamente la de gobernar y gobernar bien y con resultados refundación es replantear nuestros objetivos como partido adaptándolos a los nuevos tiempos del sistema global sin perder de vista su origen y principio que es la escuela por excelencia del quehacer político refundación es cambiar nuestros modos y formas de hacer trabajo social más humildes más cercanos pero sobre todo con resultados palpables de trabajo refundación es cambiar para crecer y crecer para poder ganar estimados amigos hoy necesitamos un partido donde sus dirigentes sean congruentes con lo que dicen con lo que hacen donde sus gobiernos sean sensibles y den resultados positivos ese es mi pensamiento mi sentir y mi acendrada pasión por el PRI esa es mi ideología que Movimiento Líder el día de hoy inspira y exhorta al PRI considere lo anterior para encontrar mejores horizontes y un mejor destino porque el PRI no es solamente historia no es pasado sino más bien es un referente para afianzar a México que hoy a toda hora y en todo momento debe de realizar democracia democracia y justicia social muchas gracias buen día muchísimas gracias Sócrates toca turno a Saúl García González y le pedimos a Héctor Becerrilira se prepare para hacer el siguiente en presentar su ponencia adelante por favor Saúl por favor activar su audio listo ¿ya me escuchan? ¿ya me escuchan? gracias gracias muy amable saludo con todo respeto a nuestro amigo don René Juárez a don Héctor Llunes a don José Alfaro a mi coordinador Jesús Díaz González Gina muchas gracias a los ex gobernadores que hoy nos acompañan y a todos ustedes quiero compartirles que hace algunos días tuve la oportunidad de participar en una mesa de diálogo de trabajo en nuestro partido en el municipio de Lerma me preguntaba ¿qué estamos haciendo? muchos de los que veníamos participando como militantes o miembros líderes ya no están ya se fueron y se fueron sin ocupar un cargo de elección hoy la pregunta es ¿cómo recuperar al país como priistas? leemos un poquito de historia como los legados que nos dejaron nuestros líderes Calles Madero Cárdenas entre otros muchos más imaginemos que en algunos años siguientes habrá un gran porcentaje de adultos mayores y por las propias condiciones de salud un buen porcentaje de mexicanos vamos a vivir con una condición de desempleo o discapacidad o simplemente por la cesantía y como partido ¿qué vamos a hacer? debemos entender por ejemplo las grandes reformas de México a lo largo de su historia y que hoy estamos en una tremenda crisis esta crisis de credibilidad que viven a los partidos políticos podemos afirmar que no es una situación única de México se trata de una crisis general pero que sin duda está muy marcada en algunos países hay un descrédito una crisis de democracia representativa que está llegando a su fin porque los ciudadanos no se sienten representados factor muy importante que ha permeado la confianza o la desconfianza burocrática un liderazgo que se impone sobre las bases no hay confianza hoy no hay procedimientos democráticos que tomen en cuenta las bases y esto es lo que siembra una gran parte de esa desconfianza por eso el hartazgo social que nos dio como resultado el que todos sabemos del 2018 y hoy nuestro partido debe de superar debe de refundarse de refundarse en una ingeniería general total ¿por qué? porque debe ser para el PRI prioridad como partido emprendedor seleccionador de soluciones innovadoras identificar materializar oportunidades y sobre todo empoderar a sus líderes locales seccionales regionales estatales o nacionales con arraigo cercano a la gente y con una causa de defensa y de lucha social con objetivo democrático republicano y estar convencido de la cuestión social como partido de orden e inclusión y no de exclusión hoy líder con la I de inclusión líder con la R de refundación que también son iniciales o símbolos de nuestras siglas del PRI R de revolucionario I de institucional que es la identidad de México al tener los colores con los que nos identifican porque el PRI es una fuerza política y declara transformación y de lucha social que en unidad podemos seguir fortaleciendo la democracia nuestra incansable lucha por ser mejores el PRI debe volver a sus orígenes de abandonar las clases las clases más vulnerables más desprotegidas y así generar las interminables luchas sociales porque los principales líderes mundiales parece que advierten en secreto sobre una caída masiva de la economía y me pregunto ¿por qué no preparar a nuestra sociedad como PRI? en una nota periodista leía la letra que decía hace unos días que el PRI se encuentra en su mayor momento de desaprobación social lo que puede costarle las próximas elecciones venideras esto podría consolidar al partido en el poder federal como primera fuerza electoral del estado y creo que como verdaderos PRIistas no estamos de acuerdo en eso por ello propongo que el PRI a través de Movimiento Líder tenga como principal causa social abrir las oportunidades para la verdadera militancia ir con los jóvenes para el rescate del país añorado por todos los mexicanos un país de paz el regreso a la inclusión y no a la exclusión y que se abran las puertas a la militancia que los puestos de elección no sean como herencia compadrasgo o de dedazo amistazo o social ¿cómo queremos que cambie el de enfrente si no cambiamos nosotros? debemos cambiar y decir el PRI practica la inclusión en cada uno de sus diferentes ámbitos que permiten que nuestro país crezca y salga adelante porque el PRI no solo es historia o presente sino será el futuro de México por último hago una petición muy respetuosa a las y los amigos legisladores de nuestro partido pido muy respetuosamente impulsen una ley para que toda la ciudadanía utilice el cubrebocos obligatorio y me atrevo a decir que también para el saludo sea de manera verbal y sea a distancia para así poder contrarrestar el virus de la pandemia que estamos viviendo y que podamos decir lo hizo el PRI lo encabeza el PRI entre otras acciones es cuanto y finalmente permítanme invitar a todos los participantes a que todos unidos ya que estamos en el mes patrio agradezcamos cada uno de los momentos vividos y por vivir con un ¡Viva el PRI! ¡Viva el PRI! ¡Viva Movimiento Líder! ¡Viva México! Muchas gracias Muchísimas Muchísimas gracias Saúl A continuación le pedimos a Héctor Becerril nos exponga su ponencia no sin antes solicitar de manera respetuosa a Alma Teodora Escoto Monseca se prepare porque será la siguiente en participar adelante por favor Héctor Gracias Héctor Becerril del Estado de México agradezco fraternalmente la oportunidad que me permiten hacer uso de la palabra nuevamente en esta mesa temática Amigas y amigos decía Don Jesús Reyes Ceroles que la política es técnica de aproximación no es ciencia exacta llegó la hora de la transformación real del revolucionario institucional que se quedó muy pero muy atrás de las expectativas ciudadanas el grupo líder como proyecto de transformación como diría Rafael Leodoro Valle Gabriel López Chinas habla en la lengua del tiempo o está más allá del calendario azteca gusta de interrogar al hombre de barro de maíz y de talento que hoy siguen de pie toda la batalla para conservar las instituciones que dieron origen a nuestra patria decía Don César Camacho Quirós que un partido que pondera sus valiosas experiencias que asume sus hierros y se enorgullece de sus aciertos que con los años ha adquirido madurez y prudencia saber qué hacer y dejar con una constante hacerlo en unidad unidad que es disciplina ni ciega cohesión sino acción política concertada y así concertadamente el grupo líder en cuyo cumplimiento se le iría a la vida si fuera necesario ensanchar las oportunidades y devolver la esperanza a los mexicanos los integrantes del grupo líder tal vez como aportaba Andrés Serra Rojas como corriente de opinión sea un símbolo en palabras símbolo en sonido que llegue al más refinado e intelectual que se esconde enterrado en la inmensidad de sus campos señalando que con su palabra los arrullaron en la cuna y dieron las primeras voces de consuelo música que vive en el espíritu de estrategas y hombres inquietos como José Encarnación Alfaro Héctor Yunes Gina Jesús Díaz González aquí en esta organización se busca no sólo la utopía arcaica como señalaba José María Heredia sino los sueños y anhelos de los priistas como diría Pablo Neruda de esta geografía de mi canto de esta comunidad de labradores y políticos que alguna vez recogiera su fuego para sembrar las instituciones que dieron patria identidad y nacionalismo resulta el día de hoy una burla descarnada la cuarta transformación y muestra la dimensión de la crisis en el país para superarla es necesario una vez más como siempre en un principio darle contenido a la palabra no resbalar por las formas penetrar la apariencia dejar la inmediatez y recrear la realidad rehacer la historia no basta ya saber que no se puede ocultar la verdad pese a que se puede impedir la justicia es tiempo de que los priistas e integrantes del grupo líder hagamos de la justicia el ejercicio de la palabra y práctica de la verdad hoy 19 de septiembre otra vez la patria tiembla rota por este gobierno inquisitorio en los en las fábricas con los humildes los bastardos los descalzos los desposeídos en una sola línea en una sola nota sentenciando que el gobernante ignorante es una tumba sin epitafio un pasado sin razón una roca sin idea sin identidad porque no podrá reflejar el número del pasado entre historia entre las líneas de la historia y la revolución el rumbo del grupo líder es el correcto representa en estos momentos para nosotros la única opción para transformar al partido con dignidad hacerlo es un compromiso por eso estamos plenamente convencidos que cumpliremos nuestro papel histórico al servicio de la patria si en todo momento luchamos contra el hambre el temor y la injusticia ese es el compromiso de los verdaderos priistas del grupo líder sacar adelante nuevamente a la nación cumplir será el reto líder seguirá siendo el representante de la nación ese es el compromiso muchas gracias muchísimas gracias Héctor Héctor por tu participación sigue el turno de Alma Teodoro Escoto Fonseca y le pedimos de favor a Pedro Lauro López Valencia se prepare ya que será el siguiente en participar adelante por favor Alma Teodoro hay que reactivar el audio buenas tardes con el respeto saludo al maestro Pepe Encarnación a la diputada Yunes a la licenciada Gina y sobre todo a todos los compañeros presentes de los diferentes estados de la república buen día a todos mi nombre es Alma Teodoro Escoto Fonseca del estado de Guanajuato mi ciudad León mi tema de la ponencia es impulso cultural social y político para los líderes naturales hasta hoy Movimiento Líder ha invitado a personajes políticos de primer nivel para darnos conferencias con diferentes temas tomaremos en cuenta las más usuales para ponerlas en práctica además que han ampliado nuestro conocimiento dándonos a conocer también sus experiencias sobre los desempeños que han obtenido todo esto es para que unidos reconsideremos la unión que hace la fuerza y que el trabajo todo lo vence tras esta versión quiero expresar que mi tema de capacitación va dirigido a los colonos a quienes siempre he apreciado para ellos tirar mis propuestas debemos actuar bajo un compromiso claro en nuestras propuestas que deben ser acordes con las realidades vividas me refiero a quienes nos agrada caminar por las calles con los representantes seccionales y con los presidentes de comités de colonos para conocer las necesidades para ir adquiriendo compromisos muy sólidos y poderles cumplir en apoyarlos en gestionar inclusive acompañarlos sobre todo cuando tenemos a la oposición en casa además que debamos tener una convicción política clarísima para poder colaborar en la modernización de nuestro partido con las acciones que día a día atendemos para dar respuesta a esa unión que tanto necesitamos para levantar esa construcción priista que dejamos caer y que tenemos la obligación de reconstruirla hoy estamos conscientes que movimiento líder se esfuerza en darnos la oportunidad de expresarnos y que nuestro presidente nacional nos apoya en nuestras capacitaciones para ser mejores dirigentes y candidatos preparados pero si desde ahora en adelante también se les capacitara a los comités seccionales a los de colonia a los de manzana a los de calles a las rc a los rg con eso estaríamos preparados para dar alcance a las votaciones respecto a los comités de colonos se les debe poner mucha atención en sus demandas ya que son la columna vertebral de la colonia y ellos son de quienes obtenemos los votos es ahí donde se encuentra la fuerza propongo que se añada a la secretaría de gestión comunitaria una junto para que únicamente se dedique a atender evaluando checando continuamente nuestras colonias los barrios las comunidades los lugares habitacionales en toda su gestoría para que sean precisamente ellos las personas que chequen todo esto y la gestoría se haga en donde habrá y todo esto y además seguir bajo una sociedad en donde se lucha por la justicia social la democracia y la soberanía nacional los motivos que daré para poder comprender que los líderes necesitan lo que que los impulsemos cultural social y económicamente son los siguientes actualmente existe desequilibrio con las clases sociales pobreza extrema desempleos rezagos educativos deserción escolar recreación salud y sobre todo esta pandemia que nos está matando dentro del hogar hay maltrato familiar desesperación suicidios por depresión aparte de secuestros robos asesinatos y todo lo demás que nos está haciendo mucho daño cuando los líderes son naturales es porque están viviendo bajo la pobreza antes expuesta y buscan tener la prioridad en todas sus gestorías uno de los lugares o de las ponencias que debo hacer son que estos líderes naturales viven bajo una pobreza extrema y aparte de ello no saben leer y escribir la mayor parte por eso es que propongo todo esto este tipo de capacitaciones la otra situación en la que nos encontramos con los líderes es de que es el aspecto económico muchas de las veces este aspecto económico en los líderes tiene mejores condiciones de vida pero a la vez no saben hacer gestorías y ni tiempo tienen para hacerlo por eso es que hay que darle mayor facilidad para que los podamos proporcionar una educación un poco más sólida en referencia a lo que es nuestro partido para que estos líderes tengan precisamente esa preparación cabe mencionar que el que no entrega su tiempo su capacidad su voluntad y sobre todo su cariño y lealtad a nuestro instituto político no habrá esa cohesión que tanto se necesita bien sabemos que la capacitación es primordial dar nuestro conocimiento a quienes necesitan crecer que son precisamente todos esta clase de líderes considero que es el momento de actuar debido a que hay que realizar el trabajo para actualizar a los comités seccionales y como se les dará en breve un incentivo económico no habrá duda que lo acepten los programas de acción que nos imparte el partido son para gestionar lo básico que se deba obtener en el interior de su colonia fraccionamiento barrio o edificio habitacional debemos darles capacitaciones para mejorar su economía propongo corte y confección corte de pelo elaboración de productos para el aseo dulces artesanales ya que por este medio podrán tener en corto plazo un apoyo económico para su hogar y hasta podrán obtener una microempresa vendiendo en su colonia los productos ya que estamos bajo una presión muy fuerte y que nos impide salir a trabajar por el COVID-19 y además por la falta de empleos y otro aspecto en el cual vender en su propia colonia sus productos sería básico para ellos en MT León con nuestro líder Hamata lo hemos hecho realmente y hemos formado una red con todos los comités de colonias y seccionales estamos capacitados y capacitando mis propuestas son las siguientes esta va dirigida para todos los líderes naturales primero de parte de sus sectores y organizaciones a los que pertenezcan recomendando lo siguiente esta capacitación repito es para los líderes naturales y es mi propuesta a conocer la historia del partido misma que han estado pronunciando todos mis compañeros priistas aquí presentes conocer la historia del partido sus organizaciones y nombres de sus dirigentes su historia en general de principio a fin b cómo realizar una asamblea de trabajo c cómo se gestiona pasos a dar d cuáles son las actividades de su comité etcétera ahora la segunda ponencia es para que se festeje el día del líder así como se festeja el día de los bomberos el día del médico de la enfermera por qué no festejar un día al líder muchas de las veces quienes andamos en colonias sobre todo en un lugar en donde es oposición nos sueltan al perro y nos dan portazos en el en este aspecto en el inciso a debe de reconocer y se deben de reconocer socialmente y que se condecoren o se les dé un agradecimiento por los beneficios que han obtenido en su colonia en el inciso b que se le reconozca a nuestros líderes en ponerle el nombre propio de un buen líder o una calle bien o una o a una colonia o a una comunidad es ahí en donde veremos de la parte de nuestros líderes grandes resultados por su atención muchas gracias muchísimas gracias Alma cedemos el uso de la voz a Pedro Lauro López Valencia y le solicitamos a David Velázquez Coria se prepare porque será el siguiente en participar adelante por favor Pedro si puedes activar tu sonido porque no te escuchamos parecía activado si no lo escuchamos es porque a lo mejor tiene que seleccionar una diferente opción de entrada de audio si nos escuchas Pedro no sé si nos esté escuchando para para comentarle si ahí está probablemente el problema que está teniendo es que tiene dos opciones o más de una para la entrada de audio tiene que darle clic al lado del micrófono donde dice configuración y bueno la flechita y donde dice micrófono escoger el que diga igual que el sistema listo si nos escuchas sí pero pero él no no funciona el micrófono a ver porque si lo tiene prendido ¿verdad? sí así es es que si lo tiene prendido pero tiene seleccionado otra fuente de entrada de audio podemos intentar salir de la reunión y volver a entrar a ver si se soluciona el problema ok entonces Pedro si me pudieras decir con tu mano si nos estás escuchando ¿sí? mira nosotros no te podemos escuchar a ti entonces nos comentan los asistentes técnicos si puedes salir de la reunión y volver a entrar ellos te darían la entrada para ver si de esta manera podemos resolver el tema de tu audio por lo pronto iríamos a la siguiente participación por respeto a las personas que están aquí que sería la de David Velázquez Coria y terminando David regresamos contigo para ver si ya tenemos resuelto el tema del audio ¿te parece? muchísimas gracias Pedro muchísimas gracias entonces David si nos apoyas por favor con tu participación en lo que Pedro puede resolver sus problemas de audio se le está mandando solicitud a David para que inicie audio y video y no responde seguimos seguimos Isadora por favor bueno entonces tenemos pendiente a Pedro y a David y pasamos al siguiente ponente que es Ignacio Lujano Rivera Ignacio si si nos escuchas si aquí estoy listo muchísimas gracias Ignacio si nos puedes apoyar con tu ponencia y después de ti seguiría Pedro Lauro López Valencia para que se pueda preparar por favor adelante Ignacio si muchas gracias buenas tardes a todas a todos mi ponencia se denomina nunca es suficiente para mí antecedentes cuando inicio esta ponencia con una frase similar a una canción de Natalia la porcada lleva consigo un doble propósito el primero el de resaltar el sentir de la población cuando grita y exige más de todos los partidos políticos y lo que quiere decir es que todo lo que hacemos desde los institutos políticos nunca es suficiente para nosotros la necesidad de la gente ha crecido más y sus dolencias son cada vez más crudas tanto que antes les llegaban a los bolsillos y a los estopacos vacíos pero hoy les duele en el corazón en la mente de saber que el empleo ahora está cada vez más lejos de alcanzarse y la salud es tan débil con la pandemia que muchos han sufrido la pérdida de seres queridos y más de 73 mil familias americanas son parte de la estadística que López-Gatell simplemente dice que para él son las muertes irremediables de una pandemia ninguna partida de un ser querido ya sea un hijo un padre un hermano una madre será para nosotros una muerte irremediable aunque a todos nos queda claro que la muerte es nuestro destino final desde que nacemos no porque un inútil lo diga vamos a sentir menos al familiar que amamos el hambre como quiera que el pueblo mexicano la ha superado pero no el dolor en el corazón pues la fe se estira pero no tanto para juntar el hambre con el dolor y el dolor a muerte hoy la gente como el prima se ha hecho más extremosa hoy hay en las comunidades quienes se reciben al pedir el voto con la mano estirada diciendo que me vas a dar para que vote por ti pues así se les acostumbró como un partido de la generación comprando el voto el día de la elección a través de la operación tamal pero así como hay directores necesitados y vendedores de votos también hay los críticos de todos e inquisidores de todo por todo como arraba los impasibles que ya no votan y incrementan el abstencionismo al fin siempre le convino que la gente no votaran pues sus líderes soberbios también se acostumbraron a tener las estructuras cautivas del voto pues con ese voto ganaron pero hoy el voto hay que ganarlo pues las estructuras volaron pero los dirigentes piensan que ahí siguen cuando lo cierto es que las transas las soberbias el monopolio sobre los puestos sin darle oportunidad a las bases les ha hecho volar a otros partidos para buscar esas oportunidades que en el PRI nunca les dieron pues mejor colocaron como candidatos a los hijos a las amantes a las novias a las esposas para cumplir con las cuotas de género y de jóvenes las bases solo han seguido siendo el objeto desechable de cada elección y los comités seccionales de la pasada elección ya no son requeridos porque sirvieron al candidato a la bandera si pensamos que las reformas a los estatutos del partido nos cambiarán el signo seguro que equivocados estaremos pues si bien es cierto que acomodar las cosas sirven para que las militares y las bases verdaderamente sean consideradas creo que se dirá pero si hacemos reformas sin darle chance que siempre han buscado las bases se estará haciendo lo mismo para obtener el mismo resultado que de la derrota que ya ha formado parte del emblema tricolor problemática el segundo propósito del título de esta ponencia fue recordar una canción pero no precisamente la de la porcada sino aquella que cantamos en el año 2000 cuando Fox hizo Trisa San Prín con Roberto Madrazo en la dirigencia nacional ya se hablaba de refundar al partido igual se hablaba de cambiar el logo los colores y hasta el nombre una refundación no es maquillar las cicatrices y las heridas y las heridas profundas refundar el partido es recordar a Plutar Jolías Calles que unió las coincidencias venidas de una revolución mexicana un movimiento social que levantó en armas los estragos sociales más carentes de todo hacer de todos los grupos uno solo el del partido nacional revolucionario tuvo un gran mérito como el de oponerse a los opresores que le dieron el mote del presidente soviético cuando decidió dar por terminados los tratados de Bucarín Plutar Poliás Calles fundador de lo que ahora es el PRI fue catalogado como de extrema izquierda cuando actualmente el gobierno que le ganó llegó a la presidencia como un partido de izquierda en qué momento las dirigencias olvidaron que estaban del lado del pueblo y que habían salido del pueblo revolucionario cuando olvidaron nuestros dirigentes en el año 1938 Lázaro Cárdenas generó la primera refundación del partido para hacerlo el partido de la revolución mexicana y que como tal elevó sus causas ciudadanas para mejorar la calidad de vida de la gente y en qué momento robaron su imagen para utilizarla contra el PRI cuando olvidaron que con Manuela Vila Camacho se refundó al partido por segunda ocasión creando a la actual PRI además de crear las instituciones de hoy como el Instituto Mexicano del Seguro Social con la seguridad social para todos los mexicanos cuando olvidaron las dirigencias que el seguro popular que copió un expresidente a lo que fue la filosofía del INSS también venía de los orígenes del alto sentido social de nuestros antecedentes si comparamos los documentos básicos de todos los partidos políticos los del PRI sin duda tienen la mejor filosofía y los mejores alcances discursivos tienen la mejor carnita para llegar a la gente y volver a ganar rebasando a los actuales por la izquierda pero no los conocemos siquiera las plataformas electorales del PRI han sido verdaderas glorias para tener la mejor sociedad progresista pero todo ello se ha quedado en sustantivos requisitos para el Instituto Electoral y no en verbos para los dirigentes y candidatos cuando escuchamos lo que no queremos oír seguro se piense que nos atacan o hablan con rudeza pero es mejor decirlo hoy con todo colorado a llorar mañana todo descolorido propuestas toda reforma de los documentos básicos será buena si nos pone a la hora con los cambios de horario que nos ha dado la comunidad y con los acontecimientos sociales que vivimos hoy ya ninguna campaña será igual que la de antes y la población tampoco responderá como aquí a la bonanza y la de las estructuras comprometidas con el que les falló pero hoy más allá de las reformas se tienen que tener en consideración dos grandes propuestas y termino primera un cambio de actitud la más importante es que la gente y los tiempos actuales nos exigen a todos un cambio de actitud donde las dirigencias se bajen de su pedestal y dejen en el bote de basura su soberbia para que salgan a la calle a pedir de favor a los líderes naturales que sean ellos y sus candidatos no más cartuchos quemados hoy la gente quiere ver caras con las que se denuncie que salgan de la propia sociedad y no de las élites monopólicas del viejo PRI segunda y termino sin analizar al partido la filosofía del PRI es la mejor pero hay que saberla utilizar mientras que el partido en el gobierno todo lo enfoca hacia el bienestar del pueblo para darle al pueblo de todo acá la llave está no solo en darle al pueblo sino que es el pueblo el que participe en política abriendo en los espacios como lo hacen en el mundo los partidos de cuarta generación los partidos ciudadanos que se fusionan con la sociedad como un ente un solo ente los que nacen cada día allá entre la gente los que viven y toman las causas ciudadanas con su vocación motivo de vida aquellos que mueren allá mismo entre la gente cansado de luchar por la justicia social o acaso ya olvidamos esa frase lejana que era nuestra en el principio de los tiempos y decía democracia y justicia social muchas gracias doctora bueno muchísimas gracias ignacio le recordamos a todos los participantes que tenemos únicamente cinco minutos por cada una de las exposiciones esto debido al respeto al tiempo de todos los ponentes y de las personas que se encuentran también en esta transmisión vía sumo sigue el turno de pedro lauro lópez valencia pedro tú me indica si estás listo no va pedro en pantalla pero no sé si 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 este me escuchan si me escuchan si si te estamos escuchando este estoy listo adelante por favor le solicitamos Alejandro Fernández se prepare porque será el siguiente en presentar su ponencia y Pedro adelante con tu ponencia muchísimas gracias saludos compañeros de la organización líder en nuestro municipio en acolman en la región de las pirámides y de los conventos tenemos como una experiencia para poder arribar al poder la herramienta de la unidad la unidad nos ha sido útil para poder entrar y asumir el poder en ello nuestro tema es la democracia como herramienta de cohesión amigos y amigas del movimiento líder con gran entusiasmo y respeto recordaremos nuestro nuestro nuestra historia con raíces y la renovación con una vocación de servir a las instituciones que han creado la ideología de la revolución con una gran tradición y transparencia al servicio de la sociedad que han creído en la fortaleza del PRI por lo que debemos generar la certidumbre que de nueva cuenta vengan buenos tiempos con nuestra propuesta donde todos nosotros nuevamente acompañemos a nuestro instituto político con talento y con pluralidad de ideas con un arraigo de dignidad y de orgullo a México que hemos construido con trabajo y con esfuerzo denotando sus cualidades evidentes con un sentido de desarrollo comunitario con tenacidad voluntad y un espíritu solidario a nuestros hermanos mexicanos que hoy los necesitan para rescatar al país del destrozo que hace la oposición que gobierna sin conocimiento de causa mantener la seguridad que nos ha caracterizado para lograr tener un mejor porvenir para toda la sociedad es oportuno señalar públicamente a quienes por más de 70 años que han confiado en nosotros y que por un mal manejo político ausente de transparencia y lealtad nos han retirado su confianza como partido en los ámbitos de la vida social hemos quebrantado la lealtad de una militancia que reúne experiencia con un talento sensible pero que primordialmente ama su país que entendemos la política como una fuerza transformadora noble acción de servicio a la nación tenemos que aprovechar esta circunstancia que vivimos en el presente para acercarnos a la ciudadanía tener nuevamente aptitudes para que nuevamente confíen en nosotros escuchando lo que realmente quiere la sociedad y consolidar la ayuda a que nos solicitan y que no perder el rumbo extraviando el sentido de la problemática real que vive la ciudadanía en un porvenir incierto temerosa y con pánico que ha generado el gobierno actual por lo que no hay que caer en el derrotismo por el contrario debemos iniciar la caminata sin despegarse de la realidad para poder abanderar las causas de nuestra sociedad sin negar a los demás la prioridad la cual debe ser servir a la sociedad mexicana los precandidatos para convertirse en candidatos deben servir a la sociedad es recuperar solo así estaremos en posibilidad de recuperar la confianza de la gente teniendo en mente aplicar su capacidad y carisma y convicciones firmes y espíritu de progreso aliado a la sociedad actual que exige ser incluida y atendida en esta realidad que vivimos como partido y como gobierno el gobierno que ha destrozado y ha acabado con los principios de la revolución mexicana ante un gobierno inepto insensible y responsable y responsable nuestros dirigentes y aspirantes a cualquier tipo de cargo de elección popular deben transformarse de fondo para que retomemos los orígenes de nuestro partido y ganemos la voluntad de la gente y el partido siga siendo del pueblo con un trabajo pluralista y erradicar la singularidad que nos ha llevado al fracaso al buscar solo intereses personales hay que darle aliento y espacio a los jóvenes y mujeres con la responsabilidad de todos lo que implica tener una mayor organización y más amplios espacios de oportunidades en nuestro partido aún más para que las fuerzas se reflejen en emociones de seguir adelante con sensibilidad que sea decisiva en la operación política participando todos en una suma de voluntades para que haya líderes natos y no prefabricados por no tener una amistad que los quiere impulsar y hacer a un lado al líder verdadero no más dirigencias improvisadas debemos consultar a las bases debemos consultar a la sociedad para que nos podamos fortalecer que ha sido y que ha nacido con la convicción revolucionaria y en un espíritu de lucha social que origina el hacer una aceptación para llevar al triunfo en esta justa electoral que se avecina ante esta realidad interna y enfrentarlo con un proceso democrático como herramienta de unidad responsabilidad es un compromiso evidente que se debe de desempeñar en la sociedad el desafío y retando a la época que vivimos es en una democracia interna que lleve nuestros ideales que nuevamente los sectores y organizaciones tengan que participar con lealtad porque debemos actualizarnos y reconstruir lo obsoleto todo ello representa la rica diversidad de la fuerza democrática como cohesión que convive al interior de nuestro instituto político diversidad que nace de la diferencia que hay al interior de nuestro partido que significa pluralidad de opinión pero fortalece políticamente a la toma de decisiones cuando existe una verdadera unidad como la que requiere esta época esencia que debemos inducir para que con fundamento en nuestra historia contribuyamos todos a recuperar el poder encabezados con dignidad y liderazgo imperativo político de estos tiempos a fin de que nuestros principios prevalezcan en una profunda transformación a nivel nacional y sigamos cumpliendo con los fines que creemos en un patriotismo ideológico y político debiendo fortalecer las bases con una apertura democrática en su liderazgo transformador a la estructura partidista los pueblos entre más democráticos y libres más dueños de su destino son muchas gracias muchísimas gracias pedro sigue en orden de participación alejandro fernández y le solicitamos a la silvita y saber vieira o banda se prepare debido a que será la siguiente ponente en participar alejandro fernández ya estás listo escuchamos a todos los participantes recordamos que tenemos únicamente cinco minutos de tiempo para exponer cada uno de cada una de nuestras ponencias adelante por favor alejandro muchas gracias Isadora adelante si me escucho si nadie podrá asegurarnos un papel en la transformación de méxico si nosotros no luchamos por él palabras de luis donaldo colosio mi nombre es alejandro fernández fernández soy originario de nieves general francisco murguía zacatecas saludo con afecto y respeto a cada uno de los representantes líderes nacional estatal y municipal con el permiso de ustedes me permito desarrollar el tema el liderazgo por convicción a lo largo de la historia de nuestro querido méxico se han presentado movimientos sociales que le han dado rumbo porque se caracterizan por tensiones o conflictos estructurales de la sociedad donde sus integrantes comparten ideas expresadas con objetivos creencias intereses compartidos creando redes de interacción con la comunidad en muchas ocasiones manifestamos que se necesitan personas que tengan una visión alineada con la responsabilidad social individuos cuyo trabajo esté enfocado en construir una sociedad justa y democrática líderes que sean competentes hábiles con destrezas para conducir proyectos con la capacidad de empoderar a otros y a otras ser líder es un honor es una distinción es tener aptitud con la única finalidad de servicio y no de servirse a lo largo de más de ocho décadas el PRI ha vivido procesos de renovación en el que destacan líderes nacionales que han participado en su transformación como Manuel Pérez Treviño fundador de nuestro partido bajo las siglas PNR Heriberto Jara en el PRM y como PRI a Carlos Alberto Madrazo destacando a Luis Donaldo Colosio la fortaleza se experimenta en la medida en que los grupos tienen la capacidad de interactuar de vinculación estrecha entre sus integrantes orientando sus esfuerzos hacia un mismo fin es decir que la cohesión grupal de acuerdo a Carron es considerada como un proceso dinámico que se refleja a la tendencia de un grupo a mantenerse unido en la consecución de sus objetivos instrumentales y o para la satisfacción de las necesidades afectivas de sus miembros a ser hincapié en la refundación de los principios partidistas es fundamental entendiendo que refundación no es empezar de cero sino modificar sustancialmente para lograr la adaptación de la actualidad o modificar la esencia de los pilares de aquello que había sido fundado no perdiendo de vista los intereses de todos y no de unos cuantos por lo anterior me permito concluir en los siguientes puntos no olvidemos que la historia de nuestro partido es sin duda la plataforma que nos conduce a retomar los principios fundamentales por los que hoy debemos luchar que necesitamos unir fuerzas para lograr una cohesión que permita tener vínculos afines que es necesario refundar nuestros ideales para mejorar y tener credibilidad que es necesario ser incluyentes para fortalecer los intereses de todos sin distinción y sobre todo que todos tenemos un arma poderosa la de ser líderes tanto hombres como mujeres para concientizar para organizar para convencer y para guiar a los intereses de todos los mexicanos viva movimiento líder muchas gracias por su atención muchísimas gracias Alejandro Fernández por tu excelente exposición le solicitamos a Elizabeth Llega o Banda será la siguiente en hacer uso de la voz y le pedimos también Alfonso Calzada Juárez se prepare debido a que será el siguiente en participar en su ponencia adelante por favor Elizabeth buenas tardes a todas y a todos los integrantes de movimiento líder un saludo del estado de Chiapas con el permiso del maestro Pepe Alfaro Cázares diputado Héctor Yunes Landa y diputado René Juárez Cisneros mi ponencia la he titulado otro PRI para el 2021 22 entre el 2 de mayo y el 16 de agosto del 2017 nuestro partido realizó diversas reuniones y foros temáticos a lo largo y ancho del país previos a su 22 asamblea nacional cuya plenaria se llevó a cabo en la Ciudad de México el PRI dio propuestas con la voz de la militancia expresada en la asamblea municipales de las entidades federativas sectoriales y organizaciones así como la 22 asamblea nacional a la necesidad de modificar la declaración de principios y estatutos de nuestros documentos básicos para actualizarlos a los nuevos retos del siglo 21 y la intensa competencia electoral que distingue nuestro sistema democrático sin embargo a pesar de haber hecho su mejor esfuerzo por crear las condiciones para elegir a los mejores hombres y a las mejores mujeres al Congreso de la Unión el escenario electoral de la elección federal 2018 no fue favorable para el partido además de haber perdido la presidencia de la República no se logró recuperar la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y en las de senadores el partido quedó en franca debilidad política ante los demás fuerzas representadas en el Congreso de la Unión con las consecuencias para lograr la aprobación de sus propuestas por lo que debido a un escenario tan adverso que tuvo el partido en las elecciones federal y estatales del 2018 nos permitió sugerir las siguientes propuestas ir al encuentro de la vieja militancia que por razones diversas índoles en las últimas votaciones les ha dado la espalda al partido el rescate de la confianza y el voto de los ciudadanos y ciudadanas de las clases medias y de quienes viven en el medio rural del país debe convertirse en una prioridad esencial del activismo político partidista abrir y sostener el diálogo en todos los temas y formas y medios con los jóvenes y mujeres de las nuevas generaciones debe convertirse en una prioridad esencial del quehacer partidista el PRI debe de superar el miedo a debatir a enfrentar los nuevos retos de nuevos tiempos con el conocimiento de fondo de los problemas nacionales y locales las dirigencias y cuadros partidistas debemos de analizar de manera semanal el desempeño del gobierno federal en los temas sensibles para la ciudadanía como son los de economía seguridad y justicia educación y salud y confrontarlos con los dichos señalamientos que a diario se realizan desde la presidencia de la república en síntesis el partido debe de salir a sus lamentaciones debe de salir de sus lamentaciones y postraciones con un activismo renovado y dar la cara ante la ineficacia de quienes gobiernan actualmente el país para ganarse nuevamente la confianza de la ciudadanía y ser triunfadores en las elecciones que están por venir y el logro del siguiente objetivo el partido debe sumar fuerzas y organizaciones coincidentes para ser triunfador en las elecciones federales y estatales del próximo año ante el fracaso de quienes son se han dedicado a mentir y a manipular la buena fe del pueblo de México el partido con todo su trabajo político debe revertir la imagen de culpabilidad que el actual gobierno ha inducido en el electorado de que la causante de los problemas económicos y sociales que en este en este insertó el país cuando es la clara incompetencia del actual gobierno para gobernar evadiendo sus responsabilidades y facultades legales el PRI no debe de guardar silencio ante lo que está ocurriendo en el país muchas gracias muchísimas gracias a ti me sigue con el uso de la voz Alfonso Calzada Juárez y le solicitamos de manera respetuosa al licenciado José Encar la asociación Alfaro Cázares que compare para hacer la última ponencia de la tarde adelante por favor Alfonso Calzada Juárez Buenas tardes mi nombre es Alfonso Calzada Juárez de Huehuetoca Estado de México saludo con respeto y afecto al diputado René Juárez Cisneros al diputado Héctor Yunes Landa al maestro José Encarnación Alfaro al licenciado Jesús Díaz González ciudadanos exgobernadores y compañeros del movimiento líder Un partido es una agrupación de personas que profesan la misma doctrina actualmente los partidos políticos descansan sobre una contradicción fundamental están creados buscando dar los mejores horizontes de bienestar y justicia a la sociedad pero en el transcurso de su desarrollo se desvían de su objetivo central por lo que es necesario enderezar el rumbo para no caer en círculos viciosos que llevan a la deformación de sus objetivos nuestro instituto político no está exento de estos desvíos los estatutos y los reglamentos interiores creados con la mejor de las ideologías no hace inviolables las voluntades de sus militantes la identidad que nos identifica como militantes del partido revolucionario institucional nos lleva inevitablemente a buscar la mejora continua del actuar de sus integrantes y el logro de las metas trazadas desde su concepción por lo que buscando una brújula que ayude a retomar el sentido original de nuestro partido se ha formado Movimiento Líder como un parteaguas en la vida política del PRI por lo que debemos unir esfuerzos para lograr su refundación eficacia democracia e inclusión a través de la legalidad hagamos de Movimiento Líder el modelo a seguir en la nueva política que demanda el país debemos ver hacia el futuro y rodearnos de los medios necesarios que permitan lograr nuestro objetivo uno de ellos y muy importante es el uso de las nuevas tecnologías si hace un año nos hubieran dicho que en estas fechas estaríamos trabajando primordialmente a través de las redes sociales y que seríamos casi expertos en trabajos a través de videoconferencias no lo habríamos creído posible y sin embargo en la y sin embargo así es la comunicación actual ya somos casi expertos en videoconferencias así como en las guerras quien usó primero los tanques de guerra y los aviones llevaba ventajas sobre sus oponentes de la misma manera Movimiento Líder debe ser vanguardia en el uso de tecnologías y estrategias que nos permitan estar siempre un paso adelante para lograr nuestros objetivos por lo que invito a los dirigentes e integrantes del Movimiento Líder a estar siempre ese paso adelante que nos permita alcanzar las metas que beneficien a México muchas gracias muchísimas gracias Alfonso finalmente le toca el turno al licenciado José Encarnación Alfaro Cázares él es integrante de la Comisión Nacional de Coordinación y Vinculación Política del Movimiento Líder para que por favor nos exponga su ponencia adelante licenciado muchas gracias Isadora muchas gracias te felicito por la excelente conducción que has tenido de esta mesa temática felicito a Iván a Gina a todos los que han participado compañeras y compañeros que han expuesto su ponencia con mucha vehemencia y sobre todo con mucha convicción ideológica saludo por supuesto a todas las amigas y amigos que se han mantenido por poco más de tres horas en esta mesa temática interesante en donde hemos escuchado la voz de militantes de cuadros de base que conocen y viven el partido de manera cotidiana me inscribí para presentar una ponencia en esta cuarta mesa temática de nuestra Asamblea Nacional para tratar de precisar el por qué organizarse y participar en una corriente nacional de opinión particularmente en la especial coyuntura política que se vive en nuestro país y que vive nuestro partido mi exposición pretende ser un complemento del documento que leyó al inicio de los trabajos de la mesa nuestro compañero diputado Héctor Yunes documento en el que se da cuenta de los antecedentes históricos y de los detalles sobre el origen del movimiento líder como corriente nacional de opinión del PRI considero que es muy importante abundar en las razones que nos han motivado a construir e impulsar la figura de corriente de opinión como una alternativa válida y eficaz de organización y acción política como militantes de nuestro partido en primer lugar debemos recordar que en el artículo 59 de los estatutos se establece en la fracción segunda como garantía de las y los miembros del partido la libertad para suscribir corrientes de opinión no obstante que se cuenta con este derecho consagrado en nuestra máxima norma partidaria es claro que no existen disposiciones estatutarias o reglamentarias sobre la forma o requisitos para integrar una corriente de opinión y no existe esa normativa porque desde que se reconoció la figura de corriente de opinión en la decimocuarta asamblea nacional por cierto que fue a iniciativa de Luis Donaldo Colosio el reconocimiento a esta figura de corriente de opinión se ha procurado no confundirla con la figura de las organizaciones nacionales adherentes en este contexto es importante señalar que si atendemos a las definiciones del diccionario una corriente de opinión es un movimiento o tendencia de ideas que caracterizan a un grupo de personas es también una línea interna de orientación ideológica y programática en sociología política una corriente de opinión es un hecho social es decir una forma de ver pensar y actuar presente en un grupo social en un momento específico por eso por eso no se puede amarrar no se puede encorsetar a una corriente de opinión en los requisitos legales y normativos que si deben regir a las organizaciones civiles una corriente de opinión es una figura organizativa flexible y democrática que nos permite romper con anacrónicos modelos de participación política partidista en un ambiente de libre suscripción de ideas como se ha hecho en esta mesa de propuestas y programas de acción para el trabajo corresponsable y colegiado en una corriente de opinión se suscriben principios políticos y propuestas de acción específicos que complementan y enriquecen los documentos básicos del partido sin acartonamientos ni camisas de fuerza de burocracias organizativas una corriente de opinión es un espacio de libre expresión y participación sobre la base de los principios y propuestas que se suscriben es también una plataforma complementaria a la participación en diferentes organizaciones y estructuras del partido es decir se puede ser integrante de otra organización o ser dirigente de alguna organización nacional de un sector y al mismo tiempo suscribir y sumarse a una corriente nacional de opinión una corriente de opinión surge en el contexto de la necesidad de aportar y construir propuestas para el fortalecimiento del partido en una coyuntura específica como es el caso del momento que hoy vivimos en el país y en el partido y para ser claros una corriente de opinión se abre espacio en los vacíos que dejan las estructuras formales de organización partidaria por su pasividad frente a las fuertes sacudidas políticas por su inmovilidad cuando el momento exige acciones consecuentas o por actitudes sectarias y excluyentes no se trata de la integración de un grupo disidente o confrontacional a ultranza en una corriente de opinión se ejerce el derecho a disentir cuando las propuestas o acciones de las dirigencias partidistas se apartan de los principios valores programas o normas que nos identifican como partido pero además una corriente de opinión nos permite abrir amplios espacios de comunicación y convergencia en causas con la sociedad civil y con otras fuerzas políticas organizadas interesadas en el bien de la república por encima de banderías partidistas por eso amigas y amigos Movimiento Líder es una corriente nacional de opinión porque somos militantes convencidos que decidimos iniciar una nueva ruta de participación en pleno ejercicio de nuestros derechos y plenamente conscientes de nuestras obligaciones y responsabilidades partidistas nos convoca nos convoca la convicción y el compromiso de fortalecer a nuestro partido en esta que es la etapa más difícil de su historia después de los resultados del proceso electoral del 2018 y frente a los desafíos políticos políticos y electorales del 2021 nos reúne a todos quienes participamos en esta corriente de opinión el interés de participar como actores y no como simples espectadores en el necesario e impostergable proceso de transformación de renovación de renovación y refundación de nuestro instituto político no tengamos duda seremos una corriente de opinión que sume que construya que edifique la unidad sobre la base del respeto y el compromiso recordemos que líder significa legalidad inclusión democracia eficacia refundación queremos con esa palabra construir la narrativa de nuestros objetivos como corriente de opinión porque queremos también como corriente de opinión ejercer el significado literal de la palabra líder que se refiere a encabezar a conducir a dirigir en síntesis a ser vanguardia histórica en la necesaria transformación de nuestro partido para el bien del país hoy hoy amigas y amigos es el tiempo de la militancia comprometida es el tiempo de la militancia dueña del cambio democrático de su partido muchas gracias por su atención muchísimas gracias por esa extraordinaria ponencia licenciado José Encarnación Álvaro Cázares y también aprovecho para agradecer la confianza para llevar a cabo los trabajos de esta mesa pues amigas y amigos hemos concluido la parte correspondiente a la presentación de las ponencias agradecemos a las y los ponentes por su participación su esfuerzo y sobre todo por sus invitaciones les recuerdo que los relatores de la mesa temática habrán de incorporar al documento de relatoría y propuestas todas las ponencias recibidas así como las propuestas que se formulen en el procedimiento de deliberación que habremos de iniciar en un momento les informo así mismo que el desarrollo de los trabajos de este evento virtual se está grabando para así analizarlo posteriormente analizar todas las intervenciones y estar a disposición de las y los participantes en la página web del movimiento líder iniciaremos entonces con la etapa de deliberación sobre las ponencias presentadas les pedimos de favor a todos los participantes que utilicen la función de levantar la mano de la plataforma Zoom para la solicitud de su participación les informamos que os otorgaré el uso de la voz de acuerdo al orden que soliciten la palabra y de acuerdo al reporte que la plataforma nos proporcione cada deliberante contará con un tiempo de exposición de tres minutos y es muy importante que su exposición deba referirse a los argumentos y propuestas presentadas por las y los ponentes el propósito es que las intervenciones enriquezcan las propuestas que fueron presentadas para lo cual se tendrá que expresar lo siguiente lo primero es la puntualización lo segundo es apoyo o rechazo argumentando a las propuestas presentadas también deberán tener nuevas propuestas sobre los temas abordados o bien reflexiones que enriquezcan el debate dicho lo anterior iniciaremos las intervenciones deliberativas les pedimos a las y los participantes que al inicio de su intervención mencionen su nombre y la identidad de origen así es que iniciando con esta etapa deliberativa tenemos a cinco participantes que han levantado la mano en primer lugar tenemos a José Bastidas a quien le solicitamos es nos haga favor de hacer uso de la voz para exponer su ponencia posterior a ello le pedimos a Hugo Santibáñez se prepare para ser el siguiente en hablar adelante por favor José Bastidas si nos estás escuchando si buenas tardes a todos quiero quiero felicitar a todos los compañeros por estas excelentes ponencias al licenciado José Encarnación Alfaro al licenciado Héctor Yunes Landa a Jesús Díaz González compañeros exgobernadores y exdiputados disculpen la situación pero vengo yo ahorita estoy en cuarentena todavía del del COVID desgraciadamente pero tenemos ese ánimo de participar de estar siempre presentes y activos en estos foros tan importantes y más convocados por este en este caso en el Estado de México por Jesús Díaz González quien le agradezco mucho las atenciones y la preocupación a su servidor en esta situación a mi amigo Héctor Becerril hace muchos años no tenía el gusto de saludarlo me avaso en los comentarios de nuestro compañero Sócrates quien él ha manifestado puntos muy acertados muy acertados relacionados a lo que estamos viviendo lo que lo que está pasando y sobre todo tenemos que ser saber ser una oposición positiva una oposición a donde tengamos que ver las deficiencias en este caso de quienes sostentan el poder hay muchas deficiencias que tenemos que aprovecharlas ya lo dijo el licenciado José Encarnación es una corriente de opinión efectivamente es una corriente de opinión el movimiento líder más sin embargo no nos exime también de poder decir situaciones que estamos hablándolas en familia en nuestro movimiento porque yo considero que esto es una familia y que ahí aquí tenemos que decirnos cosas importantes errores virtudes y una serie de situaciones porque para no tener tapabocas y decir es que esto no puedes decir esto sí porque entonces estaríamos faltando a los principios éticos que hemos hablado la actual dirigencia o las dirigencias anteriores más bien las anteriores de nuestro comité ejecutivo nacional de nuestro partido ha cometido los errores importantes que ha esperado el opositor ¿cuáles son? el compadrasgo el amiguismo que todos ya lo sabemos pero sí se podía porque no teníamos una oposición consolidada y ahora que tenemos una oposición consolidada surgen los defectos que veníamos manejando durante muchísimos años que son eso no poner los candidatos apropiados tener una simulación y hacer cosas cosas que la verdad no no son nada provechosas al contrario lo que tenemos que hacer es trabajar con jóvenes mujeres y con gente que en realidad tenga amor a nuestro partido y que ese amor se refleje en las urnas porque tenemos que ser convencidos priistas convencidos no priistas convencieros y sí qué bueno porque el licenciado lo dijo y yo lo felicito se termina casi mi tiempo por ese gran trabajo que hizo en la cámara de diputados el licenciado José Encarnación muchas gracias a todos y vamos a seguir adelante con nuestro movimiento es un movimiento muy importante de opinión es una corriente fabulosa gracias muchísimas gracias José Bastida les comento que tenemos ya registrados y se ha cerrado en estos momentos el registro tenemos registrados a Hugo Santibáñez Ibarra Marta Isabel Ojeda María García Luna Giovanna Ortega Milet César Augusto Topete Jesús Díez y Julio Mechun Cervantes que sería con quien cerraríamos este punto del orden del día así que tiene el uso de la voz a continuación Hugo Santibáñez Ibarra y le solicitamos de manera respetuosa a Marta Isabel Ojeda se prepare para ser la siguiente en participar en este orden del día adelante por favor Ingeniero Hugo Santibáñez audio por favor no se escucha el audio lo tiene apagado la verdad yo no levanté la mano ah ok entonces cedemos el uso de la voz a Marta Isabel Ojeda si no se escucha Marta lo que no quiere ni muy bien Marta si nos haces favor de activar tu audio porque no te escuchamos le está apretando varias veces entonces se activa y desactiva con una sola vez se debe de activar Marta si nos escuchas es apretarle una vez al audio para que se active y poder escucharlo listo ya te podemos escuchar listo ya ya me oye sí ok primero que nada quiero dar las gracias a Pepe Alfaro no para mí un gran amigo igual que el diputado yunes y Rebe Juárez hemos andado en este camino muchos años gracias por todo esto gracias por cada una no me he perdido una sola de líderes no he aprendido mucho y sigo aprendiendo porque en política todos los días se aprende lo bueno lo malo y hay que seguir haciéndolo rápidamente nada más quiero de ser muy concreta estoy haciendo un nuevo grupo con jóvenes porque desgraciadamente ya no estoy muchísimo de mi liderazgo soy de Álvaro Obregón ya es muy grande entonces ahora estoy llamando a los jóvenes a que nos ayuden a hacer RCs RGs y sacar adelante al partido todo le debemos al partido todo todas las instituciones le duela quien le duela y le gusta quien le guste no somos un partido totalmente hecho para todos entonces de verdad mil gracias Pepe mil mil gracias por todo lo que nos has dado y estas herramientas nunca jamás las vamos a olvidar es cuanto gracias muchísimas gracias Marta le cedemos el uso de la voz a María García Luna le solicitamos también a Giovanna Ortega Milet que se prepare para ser participante en hablar recordamos que en esta etapa deliberativa las ponencias la duración de las ponencias será de tres minutos por lo que le solicitamos de manera muy atenta nos apoyen con limitarnos a este tiempo de exposición adelante por favor María muy buenas a todos compañeros de Movimiento Líder una felicitación a todos los ponentes no activo mi video porque tengo muy bajo el internet y no quiero tener los problemas de los demás compañeros seré muy breve y retomaré lo que hace ocho días decía yo como ponente somos un partido que nació de una ideología social que nació de los grupos vulnerables que nació de las opresiones del poder que estaba en su momento emergiendo en la historia y que oprimía a los campesinos a las mujeres etcétera etcétera somos un partido que hoy por hoy ha trabajado en favor de la ciudadanía pero también somos un partido que ha permitido que gente que nos sirve nos gobierne que gente que nos sirve le demos un escaño como diputado como diputada como senador como regidor y somos un partido que a pesar que tenemos gente que sirve gente que todavía tiene ese amor y la certeza que podemos cambiar no nos dan la oportunidad hace ocho días yo decía que tenemos que refundar el partido sí sí lo tenemos que refundar con las personas en los estatutos creo que tenemos los mejores estatutos y obviamente yo mencionaba ahí algo que quiero hacer hincapié es necesario que hoy por hoy a los malos miembros que tengamos dentro de nuestro partido se les haga un juicio interno donde podamos sancionarlos y privarlos de acceder a los escaños públicos no omito decir que hay mucha gente que dice que los debemos de expulsar no los podemos expulsar porque toda vez que somos una familia y en las familias no expulsamos a nuestro primo ni a nuestro hermano ni a nuestra madre ni a nuestro padre entonces yo creo que es lo mejor es sancionarlos y corregirlos y tenerlos dentro de nuestra familia pero enseñarles a que si este miembro de la familia no nos sirve y al contrario obstaculiza a un miembro de la familia que si nos sirve debe ser sancionado castigado y vetado por un tiempo que sea necesario y no nos ayude a la imagen de nuestro partido el partido va a florecer nuevamente yo tengo la confianza el partido tiene los mejores miembros diputados senadores pero también debemos reconocer que tiene malísimos miembros creo que debemos reconocer los el porvenir político que tenemos y que tenemos que reconocer la fuente de ese liderazgo quedo a sus órdenes desde Oaxaca le mando un saludo a mi amigo el ingeniero Adolfo Torino Fanzón ex senador con quien estuve en CNC hace muchos años y estuvimos trabajando ahí en el movimiento senesista y desde Oaxaca quedo a sus muy apreciables órdenes un fuerte abrazo Isadora muchísimas gracias por darme la palabra muchísimas gracias muchísimas gracias a ti María saludos hasta Oaxaca toca el turno a Giovanna Ortega Millet y le solicitamos de manera respetuosa a César Augusto a Topete se prepare para hacer el siguiente en tener su participación adelante por favor Giovanna Ortega Millet muy buenas tardes mi nombre es Giovanna Ortega Millet soy de Yucatán y primero pues agradecerle la oportunidad y creo que la tarea de Movimiento Líder es y será una tarea de vital importancia dado que es una corriente de opinión nuestro partido deberá de poner mucha atención en la próxima refundación que se quiera hacer y debe de considerar retomar verdaderamente los principios fundamentales con los que fue fundado y que desafortunadamente a lo largo de la historia fueron quedando en el olvido en esta refundación se debe de tener muy presente la justicia social refundar es una palabra muy fuerte y que no permite simulación yo creo que eso es parte de lo que deberá de tenerse muy consciente el partido y quienes en él estamos militando que el PRI no puede seguir siendo observador ni comparsa de lo que hoy se vive en el país es el momento de dar la lucha por las causas sociales y que en este momento vaya que hay causas por abanderar hay un gobierno que tiene una ineficacia para poder llevar a cabo programas y gubernamentalmente creo que estamos viendo las grandes fallas que tiene y que gran parte de la ciudadanía hoy las estamos sufriendo por lo cual creo que que el PRI debe de verdaderamente retomar esto y abanderar todas estas causas por las que diariamente vemos luchas y enfrentamientos en puntos diferentes del país donde tristemente vemos que en algunos lados pelean por el agua y en otros lados peleamos porque se logren hacer obras sociales y hayan programas que puedan apoyar verdaderamente la ciudadanía yo creo que si de verdad estamos apostando a poder resurgir como partido y a que nuestro partido tenga vida política y más allá de eso logre tener espacios electorales para ser parte fundamental de la construcción y del poder defender a nuestro país creo que este es el momento no es mañana ni es el próximo año ni es dentro de otras elecciones es el momento de que se retome esto y es el momento de que también el partido le dé oportunidad a los liderazgos de que puedan asumir espacios de poder y de dirigencia partidista solamente por último quiero recordarles que el país obtuvo estabilidad cuando el PRI fue fundado muchas gracias muchísimas gracias le cedemos el uso de la voz a César Augusto Topete y le solicitamos a Jesús Díez se prepare para ser el siguiente poniente en hablar adelante por favor César Augusto gracias 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 y saludo a todos los compañeros que han expuesto sus ponencias un reconocimiento a todos ellos muy buenos puntos de vista y pues aquí estamos en una ardua jornada pero con el compromiso la emoción y el entusiasmo de aportar y escuchar a todos yo quisiera abonar en el sentido de mi participación haciendo énfasis en algo muy concreto que fue mi propuesta que suma a la la temática del movimiento líder en el proceso de recuperación y reposicionamiento del PRI para después refundarse con y desde su origen que implica reposicionarse bueno pues recuperar primero los espacios no solamente que han sido nuestros o se consideran nuestros por los buenos trabajos que hemos hecho sino también los que hemos perdido por las elecciones pasadas o por cuestiones coyunturales para ello es necesario tener una agenda política y social sólida dentro de nuestro partido estructurada y programada como se ha venido planteando y llevando a cabo ahorita en estos días en estos momentos para poder ofertarla ante la sociedad el pueblo y el gobierno y explicar en la teoría y en la práctica y por ende en los resultados electorales porque el PRI es la mejor opción creo que es momento de unirnos de estar todos unidos efectivamente habrá algunas formas diferentes de pensar pero como bien comentaban todos somos una familia y podemos juntos llegar a buen puerto para en un buen puerto refundar juntos nuestra casa creo que esa es mi aportación y quedo agradecido saludo a todos los que están presentes a toda la mesa directiva del movimiento líder un agradecimiento a todas las personalidades en especial las digo a todas para no omitir alguna pero siempre se recuerda con cariño y respeto a los diputados yunes al diputado presidente René Juárez no se puede faltar a don José Encarnación Alfaro y a todos los que hacen posible este movimiento y a los que nos hacen posible invitarnos y poder expresarnos como corriente de opinión pero sobre todo como priistas y mexicanos ciudadanos comprometidos con las causas de nuestro país en bien del progreso nacional con lealtad virtud y progreso muchas gracias y buena tarde a todos muchísimas gracias le cedemos el uso de la voz a Jesús 10 y le solicitamos a Julio Mechun se prepare para ser el siguiente ponente en hablar adelante por favor Jesús 10 muchas gracias compañeros buenas tardes agradeciéndole como siempre a mis amigos a Pepe Alfaro y a Héctor Yunes felicitándolos por esta dinámica y por los trabajos tan exitosos que hemos desarrollado con Movimiento Líder un saludo a nuestro dirigente a nuestro líder en el congreso al diputado René Juárez a Isadora felicidades por tu desempeño a tu señor padre a Hugo mi afecto por de siempre a Memo Ulloa pues felicidades porque distinguidos vecinos zacatecanos he seguido con mucha atención y con mucho interés las ponencias que han presentado los compañeros como miembro como coordinador estatal del Movimiento Líder en el Estado de Durango y como miembro de la Mesa Ejecutiva Nacional los felicito y me sumo indudable e incondicionalmente a sus propuestas creo que a este momento en este momento histórico en este momento coyuntural que estamos viviendo si nos queda muy claro cuáles han sido nuestros errores cuáles han sido nuestros grandes aciertos y también nos queda muy claro cuál es la voz de la militancia y cuál es la voz de los cuadros que han externado no en este momento sino desde hace años la falta de inclusión la tendencia a corrupciones siendo gobierno y creo que es el momento en el que tenemos que tomar definiciones muy claras yo he expuesto en otras ocasiones gracias a la a la confianza y gracias a a que me abre ahí me abre mi participación que necesitamos definir la postura del Movimiento Líder respecto a un tema que está vigente día a día y que la cuarta T y el presidente López Obrador lo utiliza como un arma política en contra de lo ganado de lo establecido sin embargo sigue siendo un tema importante y creo que todas las ponencias sin excepción referían que es un tema que tenemos que atender es un tema que tenemos que llevar a la mesa de la Asamblea Nacional en su momento del partido pero sí con una dinámica de que la ciudadanía nos vea que no somos esa parte que que está reclamando y que estamos a favor de una efectiva en un efectivo combate a la corrupción al interior del partido resulta muy claro que ha sido secuestrado por grupos en muchos estados de la república y creo que ahí la demanda ha sido y será que profundicemos en la vida democrática que le digamos un no rotundo a aquellos que han impuesto a las novias a los novios a los amigos a los intradicionales sin el menor rubor y sin el respeto a la militancia creo que esa es mi opinión estoy a favor absolutamente de que definamos nuestra postura respecto a la corrupción y que también reafirmemos nuestra esencia que es de propiciar la legalidad la democracia interna y la inclusión muchísimas gracias muchísimas gracias Jesús les solicitamos muy atentamente a Julio perdón sea quien diga en el uso de la voz y abriremos un espacio para Martín o la barrieta para ser quien concluya este punto del orden del día adelante por favor Julio Mechun yo le voy a pronunciar bien perdón Adelante ya está prendido el audio Julio ¿nos escuchas? Tengo en el uso de la voz a Julio Mechun audio Julio por favor si nos apoyas por favor Julio a comprender tu audio con con un solo clic eso ahí estás ¿sí me escuchan? ya ok muchas gracias amigos a todos ustedes por la oportunidad que se me brinda este momento vamos a ser muy breve si efectivamente he escuchado con mucha atención a cada uno de nuestros amigos ponentes y efectivamente la razón la tienen y la tenemos todos aquellos que de una otra forma hemos intentado estar dentro ¿verdad? para buscar el equilibrio que realmente necesita nuestro partido y que necesitamos de todos indudablemente necesitamos de todos pero si déjenme comentarles a ustedes que el respeto a los tiempos no solamente en la plataforma digital sino que también en los tiempos cuando hay eventos debemos de ser respetuosos yo insisto de que a través del respeto es como nosotros nos podemos ir integrando cada día más yo escuché con mucha atención a nuestro amigo José Joaquín Mendoza donde hablaba que decía que los 365 días del año son un verdadero militante que debe estar trabajando en todo ese periodo y efectivamente Titi tiene razón no solamente estar esperando al momento de que haya los tiempos electorales sino que el verdadero periodista es aquel que realmente tiene esa vocación de servicio y que tiene que servir primero a nuestro instituto para que nuestra militancia esté bien si nosotros no cumplimos con eso estaríamos divagando en muchos temas y nunca vamos a aterrizar a donde realmente queremos las oportunidades deben de brindárseles exactamente a aquellas personas que tienen esa vocación de servicio yo insisto mucho en eso y no voy a quitar el dedo de renglón y siempre lo he comentado siempre lo he comentado y compañeros eso es lo que a mí en lo particular me llena de mucho orgullo escuchar esos comentarios solamente quisiera decirles a ustedes que tengamos mucho cuidado en el momento de la designación ahí va a estar la clave del éxito de nuestro partido si nosotros no le ponemos atención a la designación créanme que vamos a tener fracasos y fracasos y fracasos yo escuchaba a una compañera de nuestro partido en un café donde se le hizo la pregunta si realmente conocemos a más personas que tengan la categoría de poder desempeñar un buen papel dentro de nuestro partido y con la sociedad y mencionaban los mismos nombres y eso que la sociedad es lo que ya no quiere escuchar hagamos énfasis para que las cosas sucedan como tengan que suceder en nuestro partido muchas gracias compañeros y les agradezco por su tiempo un abrazo a todos fraternal muchísimas gracias Julio corresponde el uso de la voz a Martín Olbatierra Olbarrieta perdón adelante por favor si nos puedes apoyar con comprender con activar tu sonido para tu participación muchísimas gracias sí muchísimas gracias agradezco a todos los que están asistiendo estas dos tres horas aportando y contribuyendo con sus propuestas felicito muchísimo a Pepe Alfaro y a Héctor Júñez por los mensajes que nos dijeron yo quisiera secundar una bueno en varias propuestas lo escuché pero en específico de nuestro amigo Heriberto Conde de Nayarit en uno de esos puntos habla de desarrollo sostenible creo que la propuesta debe ser secundada debemos seguirlas para que quede establecida que la agenda 2030 para el desarrollo sostenible sea una plataforma como lo decía bien Héctor Júñez es una idea es un modelo es algo que tenemos que contribuir todos trabajando para ello entonces muy simple que la agenda 2030 los 17 objetivos para el desarrollo sostenible seguro saben ustedes de que estos objetivos son las causas y los problemas que necesita la gente profundizar en eso sería muy conveniente y muchas gracias por la invitación como siempre y felicidades a Gina que organiza muy bien y salud también a René Juárez Cisneros gracias audiovisadora ya muchísimas gracias Martín yo también quiero aprovechar para agradecerle a Gina porque me estuvo cocheando a distancia todo este tiempo muchísimas gracias Gina por tu paciencia y por tus atenciones bueno pues con esta participación concluye la etapa de la presentación de exposición deliberativa agradecemos a todas y todos los participantes su esfuerzo su dedicación y su paciencia como último punto del orden del día solicitamos al maestro Iván Ávaro Ramírez quien es presidente de la mesa temática que declaren por favor el cierre de los trabajos y les pidan la reunión adelante por favor Iván muchas gracias Isadora muchas gracias Isadora pues muy contento primero que nada antes amigas y amigos llevamos casi cuatro horas trabajando tres horas un poquito más de tres horas y media y pues a nombre de la mesa de coordinación nacional del movimiento líder les expreso nuestro más amplio reconocimiento por su asistencia a este evento virtual a las y los ponentes les manifestamos nuestro agradecimiento por el esfuerzo desarrollado tengan la certeza que sus ideas reflexiones y propuestas habrán de fortalecer la plataforma política de nuestro movimiento en el movimiento líder seguiremos avanzando en la suma de voluntades en todo el territorio nacional para construir en unidad corresponsable la reorganización de nuestro partido para seguir sirviendo a nuestro tan querido México antes de concluir la cuarta mesa temática quisiera informar y extender una cordial invitación a la clausura de nuestra primera asamblea nacional ordinaria con el foro nacional democracia electoral en México donde tendremos contaremos como como invitado o expositor al doctor César Camacho Quirós expresidente del comité ejecutivo nacional del PRI la cual realizaremos este próximo sábado 26 de septiembre a las 11 horas ciudad de México ahora si me permiten pues a nombre de la mesa de coordinación nacional del movimiento líder declaro formalmente clausurado los trabajos de la mesa temática nacional de nuestra primera asamblea nacional ordinaria buenas tardes a todas y a todos y que tengan una excelente tarde muchas gracias 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 a todos por la invitación gracias gracias buenas tardes gracias gracias saludos a todos saludos a todos un abrazo gracias gracias un abrazo 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 desde San Miguel de Guanajuato saludos 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 gracias a todos gracias a todos desde Derma buenas tardes a todos muchas gracias saludos 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 saludos